Llevo 30 años este año, justamente hace 15 días, hace que llevo 30 años dedicándome a lo que en los últimos años denomino más como industria del entretenimiento. Siempre digo que los americanos que tienen cosas buenas y cosas malas, como casi todo el mundo, la palabra entertainment la tienen muy bien definida, porque si todos vemos una película o cualquier evento de cualquier tipo, eventos deportivos, por supuesto, y tienen producción americana, al final siempre aparece la palabra entertainment y todo el mundo la entiende como economía, empresa, industria, es decir, que genera de alguna manera valor y sin embargo traducida al castellano le hace flaco favor, porque entendemos que el entretenimiento es el tiempo que nos sobra. Y yo estoy cansado en los últimos años de decir que no, que el mundo del entretenimiento es un mundo que genera muchísimos recursos, curiosamente ahora todo el mundo se está dando cuenta de ello porque ha dejado de generarlos, básicamente, y el mundo del deporte es probablemente uno de los que más valor aporta a esta industria. Leía el otro día un artículo en el que decía que el 80% de lo que se considera industria del entretenimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, es justamente el mundo del deporte. Si lo trasladamos al mundo en el que nosotros nos vemos, probablemente igual. Entonces, bueno, yo llevo años dedicándome a lo que llamo la industria del entretenimiento y es obvio que particularmente mi procedencia está vinculada al mundo del deporte. Y lo que quiero es que compartamos experiencias a lo largo de estos días. Yo os voy a contar mi experiencia vital. No he tenido formación, sí que la he tenido posteriormente, evidentemente, a lo largo de los años en los que llevo dedicándome a este sector, pero no he tenido formación de origen. En su día decidí dejar todo lo que estaba haciendo, particularmente dando clases en un colección. En el que daba formación a Pupi y a Kou. Yo creo que aquí hay gente muy joven que igual ni habéis conocido lo que es Pupi y Kou. Pero llegó un momento en que dije, coño, es que yo voy a estar 40 años contando lo mismo. Que Alejandro Magno ha subido al mismo sitio, al mismo día y a la misma hora. Me parecía tan poco creativo que decidí que aquí no era lo mío. Y bueno, a lo largo de estos años he aprendido mucho fundamentalmente porque he sido y sigo siendo muy curioso. Cuestión que me parece importante que cultivéis. La curiosidad hoy en día es fundamental para poder aprender. Y tenéis unos medios que yo no tenía. Cuando yo hace 30 años decidí dedicarme a esta industria, no había Google, no había nada prácticamente. Y cogí mi mochila y me fui por ahí de viaje a ver lo que se hacía en el mundo del marketing y en el mundo del patrocinio. Y ver si yo era capaz de aplicar ese modelo a lo que a mí me parecía que podía ser ese modelo en el territorio donde me movía. Y ahora tenéis un problema, que tenéis exceso de información. Yo antes no tenía ninguna y ahora hay un problema, que hay exceso y el problema es cribar esa información. En cualquier caso creo que sois gente privilegiada porque tenéis posibilidades de aprender y fundamentalmente si sois gente curiosa y os animaría a que lo hicierais. Porque hoy en medio minuto a través de una pantalla vais a 11.000 kilómetros de aquí y os plantáis en la sede de cualquier instalación deportiva en el exterior, en el interior. Y veis cómo colocan un cartel, cómo tratan a un patrocinador y esto me parece grandioso. Me parece incluso misterioso hasta ver cómo sea. Bueno, en cualquier caso insisto, yo vengo a contaros mi experiencia vital y eso significa que no es el modelo que más me gusta hacerlo a través de una cámara, pero bueno, lo tenemos que hacer. Y yo que soy un animal del vivo y el directo dedicándome al mundo de los eventos, pues también me he tenido que adaptar lógicamente a este mundo. Me gustaría que en el momento que tuvierais cualquier duda que la plantearais, porque creo que lo que nos va a enriquecer es el debate. Vengo a compartir experiencia y a que yo os diga cómo veo, qué es el mundo del patrocinio y hacia dónde va el mundo del patrocinio. Y las peculiaridades que va a tener a partir de hoy, que está teniendo a partir de ahora y cómo lo podéis adaptar a vuestro modelo. Os voy a animar, porque sé que todas las federaciones, al menos las menos, digamos, las menos grandes y las que menos posibilidades tienen, os voy a animar a que os planteéis, creo que en su día ya lo dije y alguna cosa pude leer, os voy a animar a que las federaciones os unáis desde el punto de vista comercial y forméis un grupo para tratar de obtener patrocinios de manera colectiva. Creo que para entidades pequeñas esta es una solución muy interesante, porque yo que hablo con empresas que dedican recursos al patrocinio, prefieren llevar acuerdos globales con aquellos que son pequeñitos y luego ya se distribuirán los recursos, que evidentemente recibir llamadas de 15, 16 o 17 diferentes, que al final no aportan nada a ninguno. Y ya desde ahora os animo a que lo hagáis. Bueno, decía Juan tú también en la presentación que incluso yo en el título iba a ser disruptivo. Bueno, me había planteado varios, por ejemplo, uno era cómo maltratar a un patrocinador, porque os podéis imaginar que el contenido iba a ser completamente diferente, pero creo que incluso hoy en los títulos hay que ser un poco disruptivo porque hay que llamar la atención. Lo mismo que vuestros proyectos, vuestros proyectos tienen que ponerse en el mercado de manera que lo que ofrezcáis sea diferente o podáis atender a vuestros posibles patrocinadores de manera diferente a como lo hacen los demás, porque si no, no vais a llamar la atención. Entonces yo ya con el título quería ser disruptivo. Bueno, antes de pasar a ver un documento, que lo debatiremos a lo largo de la mañana, el documento que vais a ver aquí yo se lo pasaré a Juan para que os lo haga llegar. Podéis apuntar, podéis anotar lo que consideréis oportuno, pero entiendo que el documento va a ser fundamentalmente gráfico y además la parte de texto que está en el documento, lo que pretendo es que después os sirva para recordar lo que hemos comentado a lo largo de estos días. Creo que hay una cuestión interesante, que lo decía también Juanto, y es distinguir entre patrocinio, mecenazgo, esponsorización, y luego poner una coletilla relacionada con algo que ahora suena mucho, que es el crowdfunding. Bueno, yo soy de los que piensa, y de momento nadie lo ha debatido, yo soy de los que piensa que el patrocinio ha sido una evolución del mecenazgo. Bueno, el mecenazgo nació hace dos milenios aproximadamente en el mundo clásico, particularmente en Roma, y se lo atribuyen a un senador que se llamaba Cayus Mecenas, ahí viene la palabra mecenazgo, y él lo que hacía era invertir parte de los recursos que como senador romano se obtenía en ayudar fundamentalmente a gentes vinculados al mundo de las artes, al mundo de la cultura. Yo creo que todo el mundo relaciona el mundo del mecenazgo con esto. El mecenazgo per se es anónimo bajo mi punto de vista, es decir, ningún mecenas debería ser conocido, porque el que aporta recursos al mecenazgo quiere fundamentalmente una cuestión. Ninguna notoriedad y que el proyecto al que aporta los recursos se produzca, es decir, la única satisfacción que tiene un mecenas es de que aquello a lo que aporta recursos o servicios se desarrolle. Lo demás no le preocupa, no quiere que nadie sepa incluso quién es. Sin embargo, si hablamos de los merichis, todo el mundo los conoce curiosamente, y además son, digamos, los mecenas por excelencia. ¿Cómo alguien que aporta recursos sin querer que se le conozca ha pasado la historia por ser el mecenas o la familia mecenas más importante o más conocida? Algo falla bajo mi punto de vista. Pero el patrocinio entiendo que es una evolución del mecenazgo, porque antes no había Teleroma, y si hace dos mil años hubiera habido Teleroma o el diario de Roma, probablemente hubiera habido menos mecenas, porque aquellos que hubieran aportado recursos al desarrollo de proyectos hubieran querido salir, o por lo menos en un porcentaje muy importante. En el momento que, en los años 20, en los años 30 aproximadamente, también en Estados Unidos, las marcas que aportan recursos, particularmente al mundo del deporte, empiezan a tener la posibilidad de utilizar megáfonos al exterior, radios, prensa, un poquito más tarde televisión, nace el patrocinio. ¿Por qué? Porque el patrocinador es aquel que quiere algo a cambio de algo. Tan sencillo como eso. Un mecenas aporta algo a cambio de que aquello a lo que le haya aportado ese algo se desarrolle. Esa es su única satisfacción, la personal. Sin embargo, un patrocinador lo que quiere es que algo que aporta tenga un rendimiento, tenga un retorno. Y puede aportar recursos, es decir, dinero, o puede aportar servicios. Servicios, tenerlo siempre en cuenta, que sirvan para desarrollar el proyecto que tenéis entre manos. Nunca intercambiéis ningún servicio que no necesitáis. Si mañana vais a organizar una prueba, la que sea, y necesitáis que alguien os suministre agua, pues podéis llegar a un acuerdo con Insalus para que os suministre para una prueba de running, mil botellas, cinco mil botellas, para un campeonato de ayudo, mil botellas, las que sea. ¿Por qué? Porque eso lo tenéis que comprar. Y, por lo tanto, si alguien nos da algo que tenéis que comprar, os aporta algo que tenéis que comprar, que es un intercambio necesario. Pero no intercambiéis nunca nada que no necesitáis para descubrir nuestro proyecto. Porque os vais a descargar de activos, es decir, de aquellas cosas que a un patrocinador le vais a dar, pero que realmente no se va a convertir en algo que vosotros necesitáis. Bueno, pues, insisto, un patrocinador es alguien, y vamos a hablar mucho de patrocinio, evidentemente, y vamos a matizar, es alguien que aporta algo a cambio de algo. A partir de ahí, tenemos la esponsorización, que es lo que directamente os influye a quienes estéis aquí. ¿Qué es la esponsorización? El patrocinio deportivo. Nunca habléis de patrocinio si son actividades que nadie tienen que ver con el deporte. Acciona, patrocina a la Orquesta Sinfónica de Navarra. Perfecto. Acciona, esponsoriza a la Orquesta Sinfónica de Navarra. Imperfecto. La esponsorización es la denominación anglosajona del patrocinio, pero solo, solo, solo al mundo del deporte, solo. Así que cuando veáis estas denominaciones, mecenazgo, patrocinio, esponsorización, tener claros estos conceptos. Mecenas, da algo a cambio de la satisfacción de que lo que apoya se produzca. Patrocinio, da algo a cambio de algo. Esponsorización, el patrocinador vinculado al mundo del deporte. No hay esponsors vinculados al mundo de la cultura. Bueno, no hay esponsors vinculados a otras áreas que no sean el deporte. Todo lo que tenéis, quienes estáis aquí, son esponsors. También patrocinadores, ¿eh? Podéis denominarlos en vuestro caso patrocinadores, que lo son. Pero si los denomináis esponsors, acertáis de pleno. ¿Eh? Luego hay una figura intermedia, que me apetece también que la conozcáis, que es la de la filantropía. De alguna manera, es ese término intermedio entre el mecenas y el patrocinador. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de estas cosas para que os utilicéis del todo. Es aquel que, sin ser un mecenas, es decir, que no quiere que nadie sepa que aporta algo a un producto, a un servicio, a un proyecto, es alguien que quiere tener una notoriedad, pero evidentemente no como en el mundo del deporte, donde la marca tiene más reconocimiento, más posicionamiento, ¿eh? Y pongo un ejemplo que es muy habitual cuando participo en estos foros. Si vais a Baluarte y entráis al hall principal, que habréis ido muchísimas veces, tenéis a mano izquierda una lona gigante en la que a mano derecha figuran los logos de los patrocinadores de Baluarte. De una manera absolutamente adaptada al espacio. A nadie le llaman la atención, más allá de verlos. A nadie le abruman. Es decir, nadie se imagina que el director de la Orquesta Sinfónica de Navarra tenga en su chaqué el logo de un patrocinador, porque no resultaría antiestético. Pero, sin embargo, cuando vais a un concierto, a un evento musical, probablemente os darán un programita en el que, en la última página, aparezcan los logos de quien patrocina ese evento. Es decir, es un patrocinador adaptado a algo que nada tiene que ver con el mundo del deporte, donde permitimos que los logos estén de una manera más llamativa. Eso es un filántropo. Es decir, una figura intermedia entre el mecenas y el patrocinador, porque, sin duda, habéis oído hablar de la palabra filántropía. Bueno, pues ya tenemos cuatro conceptos. Mecenas, patrocinador, esponsorización, filántropo. Y luego queda un modelo que también ha venido como uno de América, que es el del crowdfunding. Yo no soy muy amigo de este modelo, pero lo tenemos que hablar un poquito, lo tenemos que comentar un poquito, porque, evidentemente, dentro del crowdfunding hay proyectos deportivos. El crowdfunding es un micromecenazgo. El concepto es este. Es decir, alguien tiene un proyecto, necesita financiación, y, en lugar de buscar patrocinadores, lo que hace es ponerlo en venta a través de plataformas especializadas, que todas están fundamentalmente en el mundo online, en la que, durante un tiempo determinado, según el acuerdo al que se llegue con la plataforma, ponen el proyecto en conocimiento de aquellos que quieran apoyarlo, y a cambio de algo que se llaman unas recompensas, fijaros si el modelo es americano, que incluso se llama recompensas, lo que aportan los propietarios de los proyectos, que así como el Wanted, aquel de las películas del oeste, la recompensa, pues, a cambio de unas recompensas, obtienen unos recursos. Por ejemplo, imaginaros que desde la Federación de Ciclismo se va a organizar una prueba vinculada al mundo del mountain bike, ¿no? Y deciden que esa prueba se comercialice, entre comillas, a través de una plataforma de crowdfunding. Bueno, quienes estamos aquí, podemos ir a la plataforma y decimos, perfecto, vamos a apoyar esa prueba. Eso sí, en la plataforma cuelgan nuestro proyecto, ponen el dinero necesario que tenemos que obtener para sacar ese proyecto adelante, señalan las recompensas, recompensas y, entonces, nos ponen una listita en la que dicen, si Carlos Mangado aporta 1,000 euros, se puede sacar una fotografía con el vencedor y, además, le vamos a dar un maillot acreditativo de la prueba que hemos organizado y, posteriormente, le entregaremos lo que sea. Si Carlos Mangado aporta 500 euros, no se podrá sacar la foto, pero el maillot sí. Y si aporta 100, pues, le dejaremos que esté en un sitio privilegiado para ver la prueba. Entonces, vamos aportando recursos y, si somos capaces los que aportamos recursos a ese proyecto de cubrir el proyecto, el proyecto sale adelante. Es decir, micromecenaco, crowdfunding. No vamos a hablar de esto, pero me parece que era interesante que conocierais porque seguro que habéis oído hablar de crowdfunding. Es evidente que está muy relacionado con el mundo, fundamentalmente, social, diría que con proyectos sociales, también culturales, menos con deporte, pero dado que son conceptos reales, pues, me parece que es interesante que los conozcáis. Por lo tanto, tenemos el, digamos que tenemos la, la, digamos, el dibujo completo. Mecenazgo, patrocinio, esponsorización, filantropía y crowdfunding. Es obvio decir, y no podemos perder mucho tiempo, que ya sabéis que en Navarra, desde el año 89, tenemos unas ventajas fiscales muy importantes vinculadas al mundo del patrocinio deportivo, lógicamente, ¿no? Que han ido evolucionando a lo largo de los años, tanto en cuanto en épocas de crisis, pues, se han acentuado de alguna manera las ventajas fiscales y, dependiendo de la cantidad que los patrocinadores aporten, pues, tienen mayor desrabación. Si en lugar de un año llevan varios años patrocinando, tienen también una desrabación mayor. Todas estas cuestiones, entiendo que las conocéis, si me equivoco, cuanto me lo puedes decir, pero creo que, fundamentalmente, esos son un poco los conceptos, ¿no? En cualquier caso, tanto en el instituto como en la propia página del instituto, lógicamente tenéis el documento oportuno, pero seguro que en las federaciones habéis usado en más de una ocasión manos de lo que es esta orden foral, ¿no? Y ya por terminar un poco la explicación, que sepáis que desde finales del año 2014, y en virtud a que nosotros somos una comunidad diferenciada desde el punto de vista fiscal a otras, pues, también tenemos una ley de escenargo que se llama MECNA, más que una ley diría que es una ley y un sello, es un sello por el cual aquellas entidades que tengan propuestas fundamentalmente culturales y sociales presentan al Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra ese proyecto, una mesa de entendidos determinan que ese proyecto es susceptible de obtener el sello MECNA y a partir de ahí lo ponen en su proyecto para poder obtener recursos. Hay una diferencia también desde el punto de vista jurídico, creo que es interesante que la conozcáis, porque mientras que las ayudas al patrocinio deportivo están vinculadas a empresas, las ayudas al mecenargo están vinculadas a empresas y a personas físicas. Quienes estamos aquí podríamos aportar recursos como personas físicas a aquellos que tuvieran el sello MECNA y tendríamos unas desgrabaciones fiscales diferentes, así las aportaciones vienen desde las empresas. Esa es una diferencia importante, la esponsorización, es decir, el patrocinio está vinculado fundamentalmente a empresas, como sabéis, tanto la empresa que aporta los recursos como la entidad beneficiaria tienen que tener, por razones obvias, su domicilio fiscal en Navarra. Esto también es así, obviamente también en la ley de mecenazgo, pero en la ley de mecenazgo se pueden beneficiar las personas físicas, no solo también las empresas. Fijaros si es importante el poder beneficiarse de las ventajas fiscales al patrocinio, que os voy a poner dos... ¿Cuánto? Algo ibas a comentar, perdona. Perdona, perdona, yo creo que es importante aclarar un tema, y es que la ley de mecenazgo que tenemos en Navarra no afecta a deporte, afecta a cultura. Esa es una de las cuestiones que, bueno, que particularmente hace poco tiempo además estuvimos un poco proponiendo quizás una ley de mecenazgo, porque una de las diferencias que no te habría importantes es que mientras en el patrocinio hay un IVA a declarar, en el mecenazgo no. Entonces el mecenazgo puede ser muy interesante para lo que son los pequeños patrocinadores. Ese pequeño negocio de un pueblo, esos autónomos que ayudan al típico equipo de fútbol de un pueblito, porque bueno, que al final el follón, el IVA, el tal, la declaración de social, tal, un proceso con mecenazgos podría ser más sencillo. También hay que decir que los porcentajes de desgrabación en el mecenazgo no son de alguna manera tan altos y tan atractivos como pueden ser los que tenemos en estos momentos de patrocinio, que como ha comentado Carlos, en ese sentido Navarra son los más altos un poco del país. Pero aclarar sobre todo esto, que la ley de mecenazgo a día de hoy no la tenemos en deporte. Perdón. Nada, decía, fijaros si es importante todo lo que está relacionado con las desgrabaciones fiscales, que, y voy a poner ejemplos reales, conocéis sin duda el patrocinio de Elvetia, Ana Itasuna, un patrocinio muy importante durante 14 años y no ha podido desgrabarse un solo céntimo. Y haciendo cuentas por encima, pues del patrocinio de estos 14 años, pues no lo sé, se podría haber desgrabado si hubiera tenido su domicilio fiscal en Navarra, pues del orden de 800 o 900 mil euros. Fijaros si es dinero. Y si ha podido desgrabar, cero, porque su domicilio fiscal está en Sevilla. Y sin embargo, Portland, en su día, que tenía su domicilio fiscal en Navarra, pero fundamentalmente su sede de alguna manera corporativa, comercial en Madrid, tenía unas desgrabaciones fiscales muy importantes justamente porque tenía su oficina fiscal en Navarra. Así que fijaros si es importante para muchas compañías esto. Dicho esto, os tengo que decir una cosa, que siempre la digo cuando hablamos de patrocinio, mecenado, esponsorización. No conozco a ninguna sola empresa en 30 años que se haya involucrado a un proyecto deportivo solo porque se ha beneficiado de las ventajas fiscales. Nunca me ha sucedido. Siempre ha interesado el contenido y obviamente si el contenido le llevaba a poder obtener también unas ventajas fiscales del patrocinio, perfecto. Pero ninguna empresa, ninguna empresa en 30 años que yo conozca se ha involucrado a un proyecto en el que yo de manera directa o indirecta he trabajado, en el que solo le ha interesado las ventajas fiscales. Solo. Le ha interesado el contenido y se ha beneficiado de las ventajas fiscales. Pero no solo lo primero. O sea que en vuestros planteamientos hay dos cuestiones que bajo mi punto de vista no deberíais hacer. La primera, decir que el proyecto tiene unas ventajas fiscales, es complementario a vuestro proyecto porque lo que le interesa a vuestro patrocinador es el contenido, la relación que puede establecer con vuestros proyectos respecto a ese contenido y si además puede obtener unas ventajas fiscales, estupendo. No hagáis esto en primer lugar. Y segundo, no digáis también que es muy habitual lo de somos una entidad sin ánimo de lucro. Cuando yo oigo en la presentación los proyectos, primero, tenemos unas ventajas fiscales y además somos una entidad sin ánimo de lucro. La siguiente pregunta, normalmente de alguien que tiene unos medianos conceptos, le dice, bueno, ¿y qué valor tiene tu proyecto? Porque lo que me interesa es conocer lo que me vas a vender, no las ventajas fiscales que voy a obtener o tu condición. Porque puedes tenerlo, puedes tener ánimo de lucro, pero a mí lo que me interesa es el contenido. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a ver un documento que de alguna manera, bajo mi punto de vista, resume la relación que hoy en día se deben establecer con los patrocinadores. Yo creo que es un documento muy interesante que lo he ido completando a lo largo de los últimos meses y fundamentalmente lo he ido renovando a lo largo de los últimos meses por la situación que estamos viviendo tan curiosa. La semana pasada, hace dos semanas, perdón, organizamos un foro titulado la industria del entretenimiento como motor económico, pues donde diferentes personas vinculadas al sector, pues vinieron a contar su experiencia, su, fundamentalmente, qué estrategias se utilizan y cuáles son las que van a utilizar a partir de ahora. Pero de todo eso me llamó la atención una cosa, que cuando se estaba desarrollando el foro, un periodista de televisión española, pues me puso el micrófono y me preguntó, ¿no? Me dice, hola, bueno, Carlos, bueno, las ventas que os dedicáis ahora a organizar este tipo de actividades, eventos y tal, pues tenéis unas previsiones malas, ¿no? Y le dije, no, no, yo estoy encantado. Le dije, si nosotros no tuviéramos la capacidad y la imaginación de organizar un foro como el de hoy, ¿dónde estarías tú? Estarías en tu casa probablemente, ¿no? No te hubiéramos dado la oportunidad de cubrir este evento y de informar, ¿no? A quien quiera informarse a través de Televisión Española. ¿Por qué? Porque las personas que somos creativas y las personas que estáis al frente de las generaciones, lo sois o si no debéis serlo, estamos permanentemente viendo soluciones y aportando soluciones que aquellos que van a apoyar nuestros proyectos quieren. Y el mundo es absolutamente cambiante y está moviéndose a un ritmo exagerado. Y este año no solo ha cambiado, es que ha cambiado 180 grados, ¿no? Por lo tanto, en lugar de tener la mentalidad de quedar separado y de ver qué va a pasar, pues tenemos que tener la mentalidad de adaptarnos, de readaptarnos y de reinventarnos. Pero es que yo lo creo de verdad, yo lo creo de verdad, ¿no? ¿Por qué no vamos a seguir pensando en actividades? Y en las generaciones tenéis obligación de hacerlo. De otra manera, por supuesto, y para eso hay que invertir tiempo, tiempo y fundamentalmente cabeza, ¿eh? Darle muchas vueltas a la cabeza y adaptarnos a las situaciones cambiantes que permanentemente produce el mercado. Y vosotros no os olvidéis, sois propietarios de proyectos. Los que inventáis y los que desarrolláis desde la generación, al margen de toda la actividad cotidiana que desarrolláis con vuestros deportistas, etcétera, etcétera. A veces, y con cierta frecuencia además, se os ocurre organizar eventos, y eventos muy importantes en muchos casos. Pues tenéis que estar permanentemente imaginando, desarrollando, creando para aportar ideas y aportar soluciones a quienes están cambiando con vosotros. Sois los propietarios, las federaciones, sois las propietarias de los proyectos. Y vais a vender vuestros proyectos, vais a intercambiar vuestros proyectos con quien quiera apoyarlos, ¿no? Para mí hay un cambio, antes de ver el documento, para mí hay un cambio muy importante que se ha producido este año, eso sí. Pero creo que es un cambio muy positivo precisamente para entidades como las vuestras. Hemos descubierto la mayor parte de las personas, yo desde luego, todo lo que es el valor de esto que estamos haciendo ahora, es decir, de comunicarnos a través de un ordenador, ¿no? De poder tener una charla online, de cambiar impresiones, de cambiar documentos, etcétera. Pero esa ventana al exterior nos ha permitido también un aprendizaje rápido respecto a que el contenido lo podemos crear desde nuestra propiedad. Es decir, salimos al mercado con un proyecto pequeño, necesitamos unos recursos para desarrollar un proyecto pequeño y siempre nos quejamos de que ese proyecto tiene poca repercusión en los medios o es que nos ponemos en contacto con los medios de comunicación y al final siempre salen los mismos y de la misma manera. La importancia que será del mundo del fútbol, ya se está por ahí la gente del fútbol, pero eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta situación nos ha dado la oportunidad de buscar nuestro hueco. Hoy en día, con un pequeño teléfono y no de una grandísima calidad y de imaginación y de una buena redacción, somos capaces de crear contenido que en cinco minutos lo tenemos colgado en las redes sociales, lo hemos enviado a través de los Instagram, de los Twitter, de los LinkedIn. O sea, hay cantidad de ventanas al exterior gratuitas que nos permiten llegar de una manera rápida y con un producto de calidad sin tener excesivos medios para vender nuestro producto. ¿Nos quejábamos de que nuestro contenido no salía? Estamos aprendiendo a lo largo de estos meses muchísimo. Si alguna cosa va a cambiar, la relación con los patrocinadores son, primero, que los patrocinadores y los propietarios de los proyectos a patrocinar, están aprendiendo que la relación entre las partes va mucho más allá de poner un cartel en un espacio. Esto, permitirme que os diga, está prácticamente muerto. Es decir, el día que vayáis a un patrocinador a decirle que solo puede poner un cartel, o, perdón, un logo en un cartel o en un espacio, pues tendrá muy poco valor. Porque con eso ya cuentan. Tendréis que pensar en otras actividades, tendréis que ser gente imaginativa, en la que la relación con vuestros patrocinadores esté muchísimo más centrada en crear experiencias, en que la gente pueda participar de manera más directa en el desarrollo del evento. Es decir, todo esto lo vamos a desgranar a los dos días, no os preocupéis. Pero hablo desde el punto de vista conceptual. Lo que a mí me parece que ha cambiado mucho, lo que está sucediendo ahora respecto a lo anterior, es el valor que vamos a dar a las relaciones personales y, fundamentalmente, a la posibilidad que se nos ha abierto a aprender o a aprender a manejar de una manera muy sencilla medios técnicos que nos van a permitir crear nuestros contenidos y dirigirnos a nuestros clientes potenciales, a nuestros. Bueno, pues de eso vamos a hablar también un poquito estos días, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar un poquito a ver este documento. Compartir pantalla. Toda la pantalla y compartir. Ahora estaréis viendo mi escritorio, ¿no, Juan? Lo vemos, lo vemos, Carlos, todo bien. Venga, voy aquí al instituto. Bueno, he sido, bueno, entiendo que me seguís oyendo, si no, ¿cuánto me lo comentáis? Bueno, no he podido ser todo lo disruptivo que hubiera querido, porque Juan no me ha dejado, pero también he cambiado un poquito el título que le ha dicho, ¿no? Ya veis que he puesto, hay que seguir hablando de patrocinio, la necesidad de reinventarse. Incluso el concepto de patrocinio, incluso el concepto de patrocinio está cambiando en los últimos meses, ¿no? Y vinculado al patrocinio, la sponsorización, ¿no? Hay quien habla, hay un término, bueno, primero, no os asuste el que de vez en cuando haga referencias a proyectos un tanto ambiciosos que os hagan pensar en la aplicación de ese proyecto a vuestro modelo. A mí me parece, y lo defiendo a muerte, que siempre se aprende más de los grandes que de los pequeños. De los pequeños vamos a aprender poco. Lo único que pido es que cuando se hable de un proyecto grande, no os asuste tanto en cuanto de un proyecto grande, tenéis que obtener aquello que podáis adaptar a vuestro modelo, por pequeño que sea, ¿eh? Por pequeño que sea. Las marcas quieren vincularse a proyectos que les permitan generar legado en el deporte, pero fundamentalmente las marcas lo que quieren es vincularse a proyectos grandes, pero cada vez más a proyectos pequeños, porque los proyectos pequeños les permiten desarrollar muchísimas más relaciones inmediatas y personales. O sea que si a lo largo de estos dos días hablamos de proyectos grandes, no os asustéis. Al contrario, tratar de obtener el mayor retorno de proyectos grandes para adaptar a modelos pequeños. Y una cuestión que me he dicho al principio, independientemente de estos dos días que vamos a estar, cualquier consulta que queráis hacerme a posterior, a mí me tenéis a vuestra entera disposición, porque me encanta compartir mis experiencias, que no sé si mis conocimientos, ¿no? Bueno, ya veis que he puesto un título un poco especial. Hay que seguir hablando de patrocinio, la necesidad de reinventarse. Hablaba de patrocinio, hablaba de sponsorización, y hay un término que os decía que está muy de moda, que es el sport-timement, es decir, la mezcla entre sponsorización y entertainment. Es decir, ¿por qué? Porque hoy en día, salvo lo que es el deporte de base, etc., todo se está convirtiendo en espectáculo, todo. Es decir, es la industria del deporte, porque los usuarios cada vez se relacionan más con el mundo del deporte a través de las televisiones, a través de los medios, de los contenidos. Es indudable que el directo es excelente, sin duda, pero es obvio también que una de las situaciones que se están acentuando a los dos meses es que la mayor parte de los espectáculos, y evidentemente el deporte lo es, va a tener que tener un contenido audiovisual, sin duda. Bueno, voy a poneros en unas, y vamos a debatir un poquito, en unas primeras diapositivas. Bueno, al final, mirad, hay mucha información, mucha información gráfica que vamos a debatir, pero al principio yo creo que es importante hablar un poco de conceptos, de qué se entiende en la actualidad por patrocinio, por esponsorización. No he utilizado la palabra esponsorización, para no liaros, he utilizado siempre la palabra patrocinio. De alguna manera, si yo tuviera que poner en un papel cuál es para ti el decálogo de lo que define el mundo del patrocinio, el mundo de la esponsorización, pues sería esto que vais a ver aquí. Estos serían los conceptos. Insisto que este documento lo vais a tener, y por lo tanto, si queréis, podéis apuntar las cosas, quizás, fundamentalmente aquellas que queráis preguntar, pero este documento lo vais a tener. Y lo que pretendo es que de la explicación del contenido de cada una de estas slides, pues luego cuando lo leéis, podéis recordar precisamente lo que hemos comentado. Bueno, esto es importantísimo para mí, por eso lo pongo en el primer punto del decálogo. El patrocinio es la asociación entre una marca y una propiedad. Y claro, es que propiedad lo pongo también inclinado, porque yo defiendo siempre que uno de los objetivos de quienes desarrollamos actividades y organizamos eventos deportivos es trasladar a aquel que lo va a apoyar, que nosotros somos los que hemos ideado ese proyecto, los propietarios, por lo tanto, del mismo, y que le estamos dando la oportunidad, de que tiene la suerte, de que le demos la oportunidad de vincularse a nuestro proyecto. Esa es una cuestión que yo siempre la he defendido. Cuando he hablado con los patrocinadores, el propietario soy yo y te he elegido para que me puedas acompañar. Igual es un poco radical lo que digo, pero si vais con ese concepto, vais a tener más posibilidades de éxito. Nunca un patrocinador tiene que tener en mente la idea de que va a solucionar un problema. Huir de esto, huir de esto. Buscar un patrocinador no es solucionar un problema, al contrario. Buscar un patrocinador y fundamentalmente encontrarlo es relacionarte con un problema, porque a un patrocinador lo importante no es conseguirlo. Fundamentalmente es atenderlo y consolidarlo. Tener un Elvetia durante 14 años. Hasta el punto de que patrocinios de este tipo, siempre lo digo, cuando desaparecen, pues nos dan un problema. El problema es que después de tantos años buscar un patrocinador que le sustituya, le hace preguntar al nuevo patrocinador a ver por qué en el segundo año de patrocinio le siguen llamando a este equipo, el Elvetia Neitasuna, cuando ya lleva dos años que no se llama de la misma manera, ¿no? O sea, que los patrocinadores consolidados, que también hablaremos, a veces dan problemas. Bueno, importantísimo. El patrocinio es la asociación entre una marca y una propiedad, entre el patrocinador y el patrocinado. Se mantiene, digo, durante un tiempo determinado a lo largo de la propiedad, facilita una serie de derechos a una marca. Cuando mañana vais a desarrollar un evento, cuando mañana vais a organizar una actividad, cuando incluso queréis comercializar toda la actividad que desarrolléis a lo largo del año con vuestras niñas, con vuestros niños, etcétera, tenéis que construir un programa de patrocinio. Porque lo hemos hablado. Es decir, buscar un patrocinador significa buscar a alguien que va a aportar algo a cambio de algo. Por lo tanto, tenemos que construir un programa de patrocinio. Un programa de patrocinio es un puzzle, más grande, más pequeño, con más piezas o con menos piezas, con más dificultades o menos dificultades. Si el puzzle es todo mar, pues lo tendremos complicado. Y si es edificios, pues nos resultará más fácil hacerlo, porque ya sabéis que con las piecitas buscamos el color del edificio, las ventanas, etcétera. Y por lo tanto, nos resultará más fácil construir nuestro puzzle. Pero tenerlo claro, es decir, tenéis que construir un programa de patrocinio, que es la suma de diferentes activos, que permitan sentarse con un posible patrocinador para gestionar un acuerdo entre ambos y que ambos recibáis y ambos aportéis. ¿Qué es lo ideal? Evidentemente que se prolongue a lo largo de un tiempo, porque eso consolida la marca en cuanto a la relación con el patrocinador y consolida el proyecto en cuanto a que tiene posibilidades de repetirse en el tiempo. ¿Qué es un patrocinio? Algo que abarca, como digo aquí, visibilidad, reputación, genera negocio, genera hospitalidad, genera promoción comercial y fundamentalmente, fijaros lo que he puesto aquí en negrita, genera experiencias. Y esto es algo que en los últimos años habréis oído de manera acentuada. Nosotros que desde el despacho organizamos eventos o procuramos organizarnos, cada vez más utilizamos la palabra experiencia vinculada al mundo de los eventos y particularmente a determinados eventos. Es obvio que construir un evento es necesario para llegar a una experiencia, sin duda, dir si mañana yo os digo que os voy a llevar a que conozcáis cómo funciona el Mundial de Motociclismo y os digo que vais a conocer a Valentino Rossi o a Mar Marquez y que además os voy a montar en un coche para llevaros por el dial y fuera de la valla veáis a un piloto a 15 metros cómo se acuesta en una curva, dividéis una experiencia. Pero para eso hemos tenido que organizar un evento. ¿Por qué? Porque si yo os digo que os voy a llevar allá, os habéis tenido que organizar vuestro día, habéis tenido que dejar si tenéis a niños con otra persona para que os los cuide y tenéis que saber cuánto tiempo vamos a estar allá. Es decir, detrás de una experiencia está un evento. Pero no necesariamente todos los eventos son experiencias. Bueno, pues si tenéis la oportunidad de construir en vuestro programa de patrocinio, esto último, experiencias, en lugar de quedaros solo en organizar un evento, seguro que a vuestros posibles patrocinadores les va a atraer mucho más, vincularse a vuestro proyecto. Y esto es algo que en estos meses se está acentuando en cuanto al desarrollo de la relación entre patrocinadores y patrocinados. Es obvio que lo primero que he puesto ahí lo entendéis, visibilidad. Por supuesto, a las marcas, claro, que les interesa la visibilidad, que su logo esté puesto en un determinado espacio, por supuesto que les interesa. Y la reputación faltaría más. Pero son dos cuestiones con las que ya cuentan. Pensadlo mentalmente. Cuando os reunís con un patrocinador y le decís que va a estar en una valla, que va a estar en un póster y que, por supuesto, vais a cuidar su marca, pues con eso ya cuentan. Probablemente ahí tendréis poco debate. Pero, sin embargo, si les habláis de lo siguiente, de la posibilidad de que puedan generar negocio, de que vais a desarrollar acciones de hospitalidad, que además les vais a ayudar en su promoción comercial y les vais a hacer vivir una experiencia, esto tiene un debate muy interesante, muy interesante. Porque, por ejemplo, en generación de negocio dirá, coño, ¿y cómo patrocinándote a ti voy a tener la posibilidad de generar negocio? Y voy a poner otra vez el mismo ejemplo, porque me parece que el desarrollo de ese programa de patrocinio ha sido tan bueno desde hace 14 años, que creo que es ejemplarizante. No sé si alguien que está aquí es socio de Ana Itasuna. Pero Ana Itasuna, desde hace 5 años, tiene una oficina comercial de Elbetia en sus instalaciones. Y tiene más de mil pólizas hechas con sus socios. Hace 14 años, cuando llegó esta marca a Ana Itasuna, ¿pensaba en esto? Evidentemente no. Porque cuando llegó, además, el equipo estaba dos categorías por debajo de cuando está ahora. La aportación económica era inferior, muy inferior, evidentemente, a la que tiene ahora. Sin embargo, creo que es un modelo perfecto, ya más cercano, porque lo conocéis, para que lo debatamos, porque hemos sido capaces de construir un programa de patrocinio, de generar un programa de patrocinio, de relación y de crecer ambas partes de manera perfecta. No le pondría ninguna imperfección. Y mira que me parece vanidoso decir esto, pero creo que es el patrocinio perfecto. Bueno, pues genera negocio, insisto, si alguien es socio de Ana Itasuna y si no lo es o ha ido alguna vez a la instalación, tiene una oficina comercial justo en su hall, con más de mil pólizas. Imaginaros lo que supone eso para la compañía. Por supuesto, la posibilidad de generar hospitalidad, esto lo hacen muchos proyectos, sin duda. Mañana la Federación de Patinaje va a organizar el Campeonato de Europa, como lo organizó el año pasado, y sin duda a sus patrocinadores les va a atender de manera diferente. Tiene la obligación de hacerlo. Y les da la posibilidad de estar en un lugar especial o de poder ir a tomar una Coca-Cola en un momento en el que hace mucho calor a un lugar reservado. La hospitalidad también forma parte de los programas de patrocinio. La promoción comercial la podemos enlazar con lo que hemos hablado de negocio y fundamentalmente las experiencias. E insisto mucho, ¿y qué son las experiencias? Son emociones. Probablemente es difícil que las pongamos en un documento, que las pongamos en un papel, porque son emociones. Y hay que ser habilidoso para construir experiencias, pero tenéis que hacer un esfuerzo muy grande para que vuestros programas de patrocinio, para que las actividades que organizéis puedan llevar a aquellos que van a participar como patrocinadores en vuestras actividades, en vuestros eventos, a pensar y además a vivir realmente una experiencia. Por una razón, porque lo que se siente no se olvida. Yo siempre lo digo, es decir, lo que hablamos y lo que decimos lo podemos olvidar, por duro que sea, pero lo que nos hacen vivir es muy complicado de olvidar. Entonces, en el mundo del patrocinio, la experiencia, por pequeño que sea el proyecto, por pequeño que sea el proyecto, es lo que garantiza la posibilidad de tener patrocinadores en la actualidad. Bueno, y una cuestión muy importante que pongo en estas slides, que lo fundamental de un patrocinio es la activación. Os lo decía hace un momentito, lo difícil no es conseguir un patrocinador, que lo es, lo difícil es mantenerlo, porque tenemos siempre en mente la parte presupuestaria de nuestro proyecto para sacarlo adelante. Y entonces, de manera inconsciente, pensamos en que nuestro reto es conseguir recursos para que ese proyecto salga adelante. No es el objetivo. El objetivo es ese, pero compartido. El objetivo tiene que ser que quien os aporte recursos para sacar vuestro proyecto adelante se convierta en vuestro socio. Y eso solo se convierte con activación. Es decir, hemos conseguido un patrocinador, vamos a activar el patrocinio. Y hablaremos de eso a lo largo de estos dos días. Y nos tenemos que ocupar de atenderlo, incluso ofrecerle más activos de los que realmente nos habíamos comprometido a ofrecerle nuestro programa de patrocinio. Yo como truco siempre guardo en mi cajón. Es decir, cuando preparo un programa de patrocinio y construyo ese puzzle que os decía antes con diferentes activos, siempre me guardo alguno en el cajón. Siempre. Y lo voy aportando a lo largo de la relación de ese acuerdo de patrocinio. Porque mi patrocinador va a entender que le estoy dando algo más de lo que me había comprometido a darle, pero sin embargo yo ya me lo había guardado. Son pequeños trucos que evidentemente aprendes a lo largo del tiempo. Pues, primer punto del decálogo. El patrocinio es la asociación entre una marca y una propiedad. El patrocinador no es alguien que viene a solucionarnos un problema. Es nuestro socio. Y le tenemos que dejar que opine de nuestro proyecto. Quizás no del contenido, pero sí del proyecto. Y un programa de patrocinio no es cerrado. Cuando yo preparo un programa de patrocinio, es obvio que hago una serie de, coloco una serie de activos que además los diseño dependiendo de la finalidad mercantil de la compañía. Como podéis imaginar, no es lo mismo tener como patrocinadora el Betia que su producto es susceptible de comprar inmediatamente por la población porque vende seguros y todos tenemos seguros que que te patrocine por la, porque nadie va a comprar ese acuerdo de cemento. A Porla le interesaba fundamentalmente por imagen. Al Betia le interesa también por negocio, evidentemente. Porque su producto lo consumimos inmediatamente. Eso quiere decir que nuestro programa de patrocinio tiene que ser diferente para uno y para otro porque a uno le interesa una cosa y a otro le interesa otra. Entonces, yo cuando preparo un programa de patrocinio, pues no sé, el 80% del programa pues es indiscutible de alguna manera. Pero ese 20% sí porque yo siempre le pregunto a la persona con la que me reúno, primero, dame opinión sobre el proyecto que yo te he presentado. Segundo, dame opinión sobre el programa de patrocinio y tercero, dime qué se puede mejorar en este programa de patrocinio que a ti puede interesante y a mí no se me ha ocurrido. Ayer, sin ir más lejos, yo pongo un ejemplo que está vinculado al patrocinio pero no al deporte. Estamos organizando un evento muy importante para el Colegio de Ingenieros, mandamos un programa de patrocinio y una compañía me dice si nos interesa el programa de patrocinio y una si le queremos al programa de patrocinio. Perfecto, lo mejor que nos puede pasar porque vamos a entrar en ese debate para mejorar nuestro programa de patrocinio en virtud de aquellas cosas que nos proponen nuestros patrocinadores. ¿Qué más puede pasarnos en positivo? Que nuestros patrocinadores nos vean como socios. Maravilloso. Insisto, el patrocinio es la asociación entre una marca y una propiedad. Primer punto de las tablas de la ley del patrocinio. Vamos a la siguiente. ¿Alguna cuestión que alguien quiera preguntar? No ha habido ningún chat cuanto de momento. Hola. Carlos, sí, dime. Sí. Sí, teníamos, teníamos... Estamos, estamos viendo, no, sí. Teníamos un par de preguntas. Primero comentaban si las becas daban cierta, si serían, si serían mecenas o los hospitales privados y luego comentan la polémica que es un tema que también es interesante cuando realmente federaciones y clubes pues tienen que competir por un mismo patrocinador. Repíteme, por favor, las preguntas. ¿Cuánto? A ver, la primera sería si las becas de Amancio Ortega o los hospitales privados americanos que llevan el nombre de mecenas, ¿qué serían? Si sería patrocinio, sería mecenazgo o qué sería exactamente. Y la segunda pregunta que no tiene nada que ver con esto hace un poco referencia a, entiendo yo, a esa competición que a veces puede haber entre federaciones y sus propios clubes por el conseguir un mismo patrocinador, ¿no? A la primera, ¿qué lo considero yo? Filantropía. Por una razón, si vamos al comienzo de la conversación que hemos tenido, acordaros que he dicho que al mecenas no le debería conocer nadie, al patrocinador sí, pero habla de una figura, de la filantropía, es decir, aquel que aporta unos recursos o unos servicios a cambio de que, bueno, de que la gente sepa, ¿no? Y se lo reconozca. Amancio Ortega es una obviedad que todo el mundo sabe que todos los años se invierte un dinero muy importante o dona un dinero muy importante, entre otras cosas, por ejemplo, aquí en Navarra lo hizo creo que hace dos años para comprar máquinas vinculadas a la oncología, quiero pensar que así fue, ¿no? Yo lo asociaría, Amancio Ortega para mí es un filántropo, es un filántropo, como lo puede ser, por ejemplo, y está muy vinculado al mundo del deporte, uno de los, o el propietario máximo de esto de Mercadona, a través de la Fundación Trinidad Alfonso en Valencia, que es un modelo digno de estudio también, y que aporta unos recursos importantísimos al mundo del deporte, tanto a deportistas, supongo que conoceréis el modelo, y si no investigarlo, Fundación Trinidad Alfonso, el Roch, el propietario de Mercadona, ¿no? Y en el segundo de los casos, bueno, esto influye un poco en lo que os decía al principio, recordad que en el primer minuto os he dicho que ya os lanzaba una idea, que creo que las federaciones tenéis que aunar esfuerzos para que precisamente no pase lo mismo que quien ha hecho esta pregunta, es decir, cuando una federación tiene que competir contra sus propios clubes, nosotros vivimos en un, somos 600.000 habitantes, no nos podemos olvidar, nuestra dimensión es la que es, y fundamentalmente nuestra actividad está vinculada a la capital, que son 250.000, o que somos 250.000. Está claro que lo menos imaginativo es ir todos a los mismos, y ¿qué ocurre? Que los mismos, lo mejor que pueden hacer y lo más fácil que resulta hacer es justamente decir a todos, que no es decir, nosotros mismos competimos, las federaciones contra sus clubes o sus proyectos, y las federaciones entre las federaciones. Yo prefiero obtener el 15% de 100 que el 50% de nada, esto lo tengo claro, entonces a mí me parece que en proyectos de esta naturaleza donde los esfuerzos son muchos a cambio de un retorno pequeño, me parece que es mucho más sencillo construir un programa de patrocinio conjunto que aglutine a federaciones menores o a las federaciones con sus propios clubes y podrá salir a venderse de manera conjunta, porque eso va a facilitar a las empresas el poder tomar decisiones y en la mayor parte de los casos decisiones positivas. ¿Por qué? Porque se van a involucrar a un proyecto colectivo, a todo el balo a mano, por poner un ejemplo, a todo el ciclismo, a todo lo que sea, ¿no? Pero si no, una federación llega por un lado. Carlos, si me permites un poco en la línea que comentas, me viene un poco a la cabeza, volviendo un poco al ejemplo de Betia, el Betia entra en el balo a mano por primera vez con nosotros, con Ana Itasuna, pero posteriormente entra a ser patrocinador de la Federación Española de Balomano y posteriormente o antes que eso entra a tener también un patrocinio de otro equipo de balomano femenino en Alcoventas y no solo eso, sino que encima patrocina a todos los árbitros de balomano, es decir, es un patrocinador que de alguna manera se interesa en un sector determinado y ve ahí, bueno, los intereses que considere y puede entrar, es decir, no tiene por qué haber una competición así de clara por ver quién se lleva al patrocinador. Seguramente eso iría un poco la línea que comentaba Carlos y solo tenemos en cuenta el tema presupuestario, de esta empresa va a dar tanto y entonces que me lo vea a mí y me lo vea a otro. Si somos capaces de vender y tener otro tipo de sinergias, pues este tema seguramente puede tener otra evolución. Sin duda el Betia como dice Juanto llegó aquí hace 14 años y lo hizo por algo muy habitual en el mundo del patrocinio, en este caso porque absorbió a una entidad muy navarra que era la Vasco Navarra y consideraba en aquel momento que tenía que casarse a un proyecto o casarse con un proyecto social, deportivo, etcétera y apareció Anaita Suna por ahí y se involucró a ese proyecto. Primero porque absorbió a la Vasco Navarra y de alguna manera pues alguien podía pensar aquello de decir bueno, pues una empresa navarra que la absorbe una que viene de fuera, de suiza, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a casarnos con un proyecto social y en este caso un proyecto deportivo y vamos a tratar de consolidar el patrocinio y como bien dice como bien dice Juanto no solo lo ha consolidado aquí sino a partir de aquí ha reforzado mucho su presencia en la Federación Española de Valo Humano como patrocinador de la propia federación de los propios árbitros de manera específica esto en su día tuvo cierta polémica, ¿no? Ya os podéis imaginar que patrocinar a los árbitros de la competición en la que tienes un equipo que tiene tu naming pues no deja de tener cierta curiosidad y además a eso le unes encima la competición femenina con el Alcoventas, ¿no? O sea que bueno, pero esto un poco como curiosidad, ¿no? En cualquier caso. Pero evidentemente la consolidación de la marca Elbetia vinculada al mundo del Valo Humano, es decir, si ahora tú preguntas a la gente que sabe de deporte y particularmente de Valo Humano, dime una marca que se asocia al Valo Humano, a Elbetia, ¿por qué? Pues porque está en la Federación Española, está en el Alcoventas, está en los árbitros a través de la Federación, está en Anitasuna, es una obviedad, han encontrado su hueco y además en este caso, pues también como os he dicho, a través de Anaita encima es un negocio que no es Valadí. ¿Cómo sacas a ver un patrocinador de un proyecto de esa naturaleza cuando tiene mil y pico pólizas en un club? Pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que se desvincule ese proyecto. Bueno, dicho esto, insisto, me parece que aunar esfuerzos es muy importante y en una dimensión como la que nosotros tenemos desde el punto de vista geográfico, si cabe me parece más importante todavía porque lo peor que le podemos hacer a un patrocinador es dispersarle con muchos proyectos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque además cada uno siempre está cargado de razones con el suyo y este es mejor y este deja de serlo y este tal. Por lo tanto, insisto lo que decía, es decir, me parece que competir en una federación contra sus clubes evidentemente no es bueno, alguna fórmula habría que buscar y a mí me parece que la unión hace la fuerza y con cual las federaciones también en un proyecto conjunto, me parece, yo por lo menos lo exploraría, ¿no? Y lo primero que he dicho, me parece que el modelo de Amancio Ortegas es filantropía, es filantropía. Pero bueno, ya sabéis también que hay un componente un poco bueno, social, etcétera, en el que yo ni puedo ni debo entrar, ¿no? Bueno, pues vamos a la segunda slide si no hay más preguntas. Digo, el patrocino involucra a las marcas en las pasiones del consumidor. ¿A qué me refiero con esto? Los consumidores, los usuarios, los deportistas, los fans, etcétera. Obviamente tenemos unas pasiones, tenemos unas aficiones, etcétera, ¿no? Tenemos que tratar de quien patrocine nuestro proyecto pueda estar directamente involucrado precisamente con ese tipo de usuarios. Nuestro proyecto no sirve para todos. Lo peor que podéis hacer teniendo un programa de patrocinio vinculado a un proyecto, a un evento, es mandarlo de manera indiscriminada a todas las direcciones de correo electrónico que estén en vuestro ordenador. Porque es lo peor que podéis hacer. primero, quien reciba vuestro proyecto de patrocinio pues va a entender que si se lo habéis mandado a esa compañía y se lo habéis mandado a otras 150 y además si por cualquier motivo los correos no van en oculto y llegan a las 150 direcciones, la imagen es todavía peor, quien reciba el proyecto de esta manera pues prácticamente ni lo va a leer porque lo que tiene claro es que lo que queréis es solucionar un problema y no vincularle a vuestros proyectos como socio, ¿no? Entonces, tenéis que hacer un esfuerzo importante os enseñaré documentos a lo largo de estos días porque es muy fácil de conseguirlos un esfuerzo importante para conocer quiénes son aquellas marcas o aquellos pequeños patrocinadores que se pueden involucrar a vuestro proyecto porque coinciden con vuestros objetivos porque sabéis que incluso la persona que está involucrada en la dirección pues ha sido una persona pues directamente relacionada a vuestra disciplina deportiva por muchas cuestiones pero no tratéis de enviar vuestro proyecto de manera indiscriminada porque eso es garantía de fracaso por lo tanto tenéis que relacionar la pasión del usuario la afición del usuario la de los fans etcétera con vuestro proyecto porque de alguna manera esto va a permitir que después las marcas se relacionen con los patrocinadores o perdón que las marcas se relacionen con los usuarios que la relación entre la marca y el usuario pues sea efectiva que el usuario perciba que gracias a esa marca puede tener la posibilidad de participar en un determinado evento o ver un determinado evento mirad lo que pongo ahí digo no existe patrocinador que de una u otra manera no puede estar con el usuario en la actualidad es imposible ninguna marca que no pueda tener relación con el usuario se involucra un proyecto ninguna ninguna por eso en cada una de estas slides quiero que recordéis lo que he dicho en la anterior experiencias 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 apuntarlo en vuestro despacho con letras de oro ser capaces de crear experiencias ser capaces de crear experiencias bueno el patrocinio involucra a las marcas en las pasiones del consumidor paso a la tercera el patrocinio es líquido y lo pongo como podéis observar inclinado para las empresas un patrocinio bien desarrollado relaciona a toda una organización y en ese patrocinio en ese patrocinio se involucran todos los objetivos de la empresa fijaros lo que he puesto ahí notoriedad imagen relaciones comunicación operaciones mañana os vais a reunir con una persona que decida apoyar vuestro proyecto imaginaros que habéis llegado las federaciones a un acuerdo oye y 12 federaciones presentáis vuestro programa de patrocinio conjunto luego ya dependiendo de diferentes figuras cómo hacerlo etcétera ya os distribuiréis los recursos de los patrocinadores y tenéis que ofrecerle a una empresa la posibilidad de que se involucre con vuestro proyecto probablemente hablaréis con la persona que se dedica a estos asuntos temas comerciales temas de comunicación temas de marketing temas de patrocinio si la empresa es mayor etcétera pero una vez que la empresa empieza a valorar la posibilidad de patrocinaros empezará dentro de la compañía a preguntar a aquellas secciones que pueden beneficiarse de ese patrocinio como lo ven seguro que hablarán con los de comunicación y les dirán oye ¿creéis que este patrocinio nos puede dar notoriedad? vosotros que os dedicáis a comunicar dentro de la empresa ¿creéis que relacionarnos con este proyecto nos puede servir para lanzar más mensajes al exterior y que nos producan un retorno? por supuesto lo mismo se hablará con ellos en cuanto a imagen se refiere en cuanto a las relaciones oye ¿le puede servir a nuestro departamento comercial este patrocinio para poder establecer a través de experiencias de acciones de hospitalidad mejorar nuestra imagen de marca obtener más recursos? oye a los patrocinadores que tienen muchos clubes y seguro que lo conocéis bueno pues esto no es no estoy inventando nada ¿no? es decir la posibilidad cuando organizáis un evento o una competición regular oye les dais unas entradas les dais unos pases especiales ¿para qué? para que ellos como patrocinadores pueden llevar a sus clientes a sus empleados a sus amigos a quien sea a un espacio especial ¿eh? y esto es una parte muy importante de un programa de patrocinio la comunicación os lo he dicho notoriedad imagen etcétera y también operaciones porque un patrocinio y lo veremos más adelante un patrocinio a pesar de que tiene un componente muy importante de irracionalidad es decir de emoción de experiencia eso no quiere decir que no obedezca a una estrategia ¿eh? las empresas no patrocinan porque sí las empresas patrocinan porque detrás de eso hay una estrategia y quieren obtener un retorno por pequeñas que sean y por pequeños que sean los acuerdos ¿eh? cada vez os van a exigir más pero además hay una cosa muy importante cada vez os tenéis que exigir más quienes seáis los propietarios de los proyectos por eso es líquido para las empresas ¿por qué? porque impregna impregna a todos los objetivos y a y a todas las secciones de una compañía ¿eh? fijaros que digo también que está presente en los planes de marketing de comunicación de las grandes compañías y cada vez más os lo he dicho antes en las de no tan grandes os puedo asegurar que las empresas de Navarra las grandes y las no tan grandes y las pequeñas estarían encantadas de vincularse a proyectos de patrocinio donde todo esto que estamos hablando sea una realidad es decir donde se les pueda atender correctamente donde sientan que forman parte del proyecto que son socios del proyecto y no quien viene a solucionar insisto un problema ¿eh? es decir si 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 trabajáis de esta manera os aseguro que tenéis muchas más garantías de conseguir apoyos para vuestro proyecto ¿eh? las empresas como digo aquí se involucran en proyectos grandes pero cada vez más en proyectos no tan grandes porque estos últimos les permiten interrelacionarse de manera mucho más directa y mucho más rápida con los propietarios de los proyectos y con las personas sin embargo las compañías grandes dicen hombre patrocinar el mundial de fórmula no esto es una barbaridad pero tiene de alguna manera tiene menos pintura que patrocinar un proyecto pequeño porque en el proyecto pequeño las relaciones son mucho más rápidas mucho más intensas etcétera ¿no? ¿eh? bueno el patrocinio es líquido para las empresas ¿eh? bueno importante también el patrocinio se ajusta al nuevo paradigma de la comunicación el patrocinio no es poner la marca las empresas no entienden que es poner la marca en un espacio e irse ¿no? el patrocinio es una manera de comunicar pensar cuando a las mañanas o cuando a los mediodías cuando a las mañanas cogéis el periódico cuando oís la radio cuando en los mediodías veis un programa de televisión etcétera o estáis viendo una serie que os gusta y os empiezan a emitir mensajes ¿no? pues probablemente cojáis el mando y paséis a la otra televisión y bueno pues mientras los mensajes estáis viendo algo que probablemente no os interese pero por lo menos no son mensajes o coger los periódicos a la mañana y tienen que tienen que insertar un anuncio muy espectacular para que realmente os llame la atención por lo tanto el patrocinio se ha convertido en una manera de comunicar en una buena manera de comunicar en una buena manera de comunicar en una manera diferente de comunicar es más creo que ahora como pongo ahí se ha convertido en un paradigma de la comunicación hay muchas compañías que no quieren publicidad convencional lo que quieren fundamentalmente es poder participar en el patrocinio de diferentes actividades y eventos porque es una manera muy atractiva de llegar a los consumidores y que además los consumidores podamos participar de la visualización de esa actividad o de ese evento de una manera más agradable porque no tenemos marcas y las marcas que están asociadas al evento están asociadas al evento no están por encima del evento y os pongo un ejemplo muy radical un ejemplo muy radical probablemente una de las marcas que sin hacer publicidad convencional más conocida por la ricalidad de esos patrocinios y de sus eventos es Red Bull eso es una obviedad en el año 2008 tuvimos la oportunidad de organizar aquí un evento probablemente el evento más gordo en el que yo he participado nunca que fue el denominado San Fermín Formula 1 con dos vehículos desarrollando un super evento que fue un encierro un David Cujar en su Red Bull y Sebastián Burde en su en su Toro Rosso y no había un solo cartel de Red Bull en ningún sitio en ningún sitio lógicamente en los coches y lógicamente en el camión también pero en ningún sitio pusieron un solo cartel sin embargo todo el mundo sabía evidentemente que eso estaba incluida a la marca ¿por qué? porque entienden que comunicar a través del patrocinio es mucho más atractivo que comunicar a través de la publicidad convencional en su día insisto cuántos anuncios veis en el periódico cuántos anuncios veis en televisión tiene que ser algo absolutamente algo absolutamente radical para que os podáis amar la atención pero cuidado bueno digo si la forma de la instalación de un usuario de la marca ha evolucionado eso no había ya lo hago dos meses más y lo que va a evolucionar y esa relación reúne todas las características ¿para qué? para generar actividad para generar contenido para convertir esa relación entre marca y evento en algo atractivo para los consumidores para los fans es más diría que convierte a los consumidores en fans el fan el fan es un paso por encima del consumidor el consumidor es alguien que habitualmente consume una marca pero el fan es alguien que siempre consume esa marca ¿no? ese es el matín ¿no? pues los patrocinios han convertido a los consumidores a muchos consumidores en fans ¿no? pero fijaros lo que digo que la situación cambia y las marcas y los propietarios tenemos que estar permanentemente pensando en cómo pueden evolucionar las cosas a futuro ya no os hablo de pandemias ni de cosas estas ¿no? es que el mundo cambia por completo es que yo me comunico de manera completamente diferente a la que se comunican mis hijos yo sí veo los periódicos y los veo y me fijo en los anuncios aunque yo no soy digamos estadísticamente englobable en lo que os he dicho antes por mi deformación personal por mi deformación profesional pero pero es que mis hijos se comunican de manera diferente a los demás cuando yo voy a organizar un evento tengo que ver perfectamente y tengo que hacer un análisis de a quién lo voy a dirigir porque si lo dirijo a gente de mi edad pues probablemente utilizaría publicidad convencional pero si lo dirijo a gente de 15-20 años no me gasto un solo céntimo ni intercambio un solo céntimo en publicidad convencional porque es que ni lo van a ver tendré que empezar en redes sociales en las Instagram en las no sé cuáles y además en las redes sociales según cuáles porque mis hijos con 15 y con 20 años no están en LinkedIn porque es una red como sabéis más profesional o sea que todo esto todo esto hace que tengamos que estar permanentemente alerta para estar preparados a los cambios inmediatos que nos exigen tanto nuestros patrocinadores como incluso lo que es el desarrollo de nuestros propios eventos ¿quién se queda atrás? pues evidentemente el que no evoluciona yo siempre digo la tecnología está avanzando tanto mira que yo me empeño en saber utilizar la tecnología pero cada día que pasa estoy más alejado porque yo soy capaz de avanzar 3 pasos y la tecnología avanza 10 pero por lo menos hago ese esfuerzo de dar esos 3 pasos pero si no diera ninguno me quedaría absolutamente retrasado de manera inmediata bueno antes de pasar a la siguiente slide ¿hay alguna otra pregunta? me dejó yo una ahí en el chat ah pero el chat es que yo no lo veo si me la lees por favor te lo agradecería Carlos estoy yo que no la había activado perdón que no había activado el micro ah perdón perdón comentaba comentaba primero Alfredo servicios comunes que cómo pueden ser atractivos los deportes muy minoritarios resulta complicado conseguir patrocinio porque no llegan a mucha gente en su actividad entonces mira yo casualmente tenía un poco una pregunta que iba en la misma línea de veo que puede ser mucho más fácil vender un gran evento un equipo que compite en alta categoría pero claro una federación pequeñita que tampoco organiza grandísimos eventos que tampoco bueno entiendo que la pregunta va un poco en esa línea Carlos esa es la pregunta luego te siento lo de Ander pero no 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 os creáis que es así de fácil vender un gran evento no es fácil incluso diría que hay grandes eventos que son tan difíciles de vender como un pequeño evento o como una pequeña federación lo que yo creo que hay que tener muy claro que lo digo siempre es la dimensión es decir si nosotros cometemos el error y lo cometemos habitualmente de pensar que nuestra actividad nuestro evento es más grande de lo que realmente es y esto nos lo queremos porque cuando nosotros hablamos de nuestro evento de nuestra actividad inconscientemente pensamos que todo el mundo habla de lo mismo que hablamos nosotros ¿no? yo hace durante 17 años estuve organizando aquí en Pamplona una milla internacional porque pasaron los mejores mediofondistas del mundo y recuerdo que cuando se iba a hacer la edición 18 el concejal de deportes entonces del ayuntamiento pues me llamó el hombre pues un poco abatido y me dijo Carlos este año pues nos está afectando la crisis este año no vamos a poder participar en el patrocinio de la milla y le dije no te preocupes que no pasa nada si no me va a preguntar nadie pero que me estás diciendo mira que me duele después de 17 años bueno hacer 17 años algo no es fácil ¿no? pues mira que me duele después de 17 años y le dije no te preocupes que no va a preguntar nadie joder no me preguntaron ni en mi casa no me preguntó ni mi mujer ni mis hijos a ver cuando había milla 18 porque cometemos el error a veces de pensar mucho en lo que estamos haciendo y hacerlo más grande inconscientemente no quiero decir que sea pequeño no lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado con nuestra dimensión y no es fácil vender los proyectos grandes ¿por qué? porque lógicamente cuando tú vas a hablar con un patrocinador grande las negociaciones también son duras diferentes etcétera etcétera y se hace a veces muy farragoso y a mí me ha tocado evidentemente y también es complicado buscar patrocinadores pequeños pero sobre todo es muy complicado buscar patrocinadores grandes para proyectos pequeños no es lo mismo pequeño que no valioso no, no en absoluto los proyectos pequeños también son valiosos hay que saber construir el programa de patrocinio y saber a quién dirigirlo y fundamentalmente cuál es la dimensión pero insisto en lo que os decía al principio hoy creo que se ha abierto una ventana magnífica para proyectos que no son muy grandes que son el de los contenidos con un móvil y con unas pequeñas digamos ideas de diseño se pueden construir contenidos que a través de las redes sociales de las redes sociales de gentes que están involucradas a nuestro propio proyecto a nuestra federación a nuestro proyecto por pequeño que sea es decir los patrocinadores lo que nos piden es insisto atención y nosotros aunque nuestro proyecto sea pequeño que eso insisto no quiere decir no valioso si somos capaces de construir un programa de patrocinio adaptado adecuado y fundamentalmente donde haya posibilidades de desarrollar acciones de hospitalidad os aseguro que es probablemente más fácil conseguir patrocinios pequeños que patrocinios para proyectos grandes y es una cuestión puramente de imaginación insisto hace muchos años pues la federación de la la federación navarra de fútbol pues un día me me comentó una persona de la federación me dice mira Carlos estamos bueno pues a veces las reuniones que tenemos pues los equipos de segunda B obviamente o sea es una promesa porque está bien bueno de primera división pero los equipos de segunda B de tercera tienen problemas con la obtención de recursos porque les resulta complicado primero por la propia estructura de cada una de las entidades porque al final prácticamente todo el mundo trabaja en esas estructuras pues por por pasión no diría que por afición que se la tienen sino por pasión entonces al final la relación que tienen con los patrocinadores es que cuando termina la temporada pues se dirigen a ellos otra vez para decirles oye que el año que viene continuarás poniéndome el cartelito ¿no? y esos 500 más esos 500 más esos 500 pues al final hacen unos cuantos miles ¿no? pero no deja de ser una situación de vamos a decir de cuasi compromiso ¿no? y recuerdo que se preparó una jornada muy interesante se hizo en el toro a la que acudieron la mayor parte de los equipos de tercera y de segunda división ¿no? y yo les decía ya insisto hace años les decía que me parecía que en el mundo del patrocinio eran muy importantes las relaciones personales les decía que nosotros no hacemos tornillos yo por muy bien que me vaya a mi trabajo pues no puedo poner otra máquina y decir hago 10.000 tornillos no yo vendo yo vendo relaciones vendo sensaciones vendo emociones vendo tornillos ¿no? y yo les insistía mucho en esto les digo mira aquel al que es que además en este slides al final hay una diapositiva que os va a encantar pero no la quiero adelantar y yo les decía vuestro pequeño colaborador que no patrocinador vamos a llamarla así vuestro pequeño colaborador tiene que entender con dos o tres acciones al año de que estáis acordándoos de ellos a lo largo del año por encima de ir una vez a decirle que vuelvan a renovar su acuerdo yo decía vosotros sois equipos que a lo largo de la temporada empezáis en agosto o septiembre y termináis en mayo o en junio ¿qué relación tenéis con aquellos que os apoyan a lo largo del año? a ver por favor que levante la mano alguien que tiene relación con los patrocinadores más allá de una o dos veces a lo largo del año y la verdad es que era contundente nadie decía no, no pues no pues hombre hablamos a final de temporada pues prácticamente pues vas y les dices oye continuáis con el cartel y tal bueno pues ya regañadientes te dicen que sí y tal y tal y tal os voy a hacer una propuesta que puede parecer digamos muy sencilla pero que creo que puede creo que puede el resultado llegan las fechas de navidad y tenéis un parón oye ¿por qué no buscáis un colaborador? por ejemplo un pequeño establecimiento hostelero etcétera que pues allá por el día 19 o 20 de diciembre pues prepare por la tarde una pequeña acción en la que vosotros como clubes vais a invitar a vuestros colaboradores y les vais a decir que queréis celebrar la navidad con ellos oye que la plantilla del primer equipo quiere reunirse con ellos quiere intercambiar simplemente impresiones que vais a levantar una copa de champán diciéndoles que oye gracias a ellos y a su colaboración fundamentalmente emocional que no de retorno sumáis para poder sacar el proyecto adelante oye os vais a sacar una fotografía todos y el presidente les va a agradecer ese compromiso o porque no hacéis y además cuidado no lo vais a pagar porque vais a llegar a un acuerdo con ese establecimiento hostelero que se va a convertir en vuestro patrocinador no dándoos dinero no no pagándoos eso es decir no os va a cobrar ese servicio y por lo tanto lo vais a convertir en vuestro colaborador de esa manera y además de eso vais a hacer lo siguiente vais a llegar a un acuerdo con una empresa que se dedique a hacer cartones pluma oye y una fotografía nada más empezar la temporada en la que toda la plantilla va a posar uno a uno con los carteles de los colaboradores y al final al gerente o al propietario o a quien sea de esa empresa el capitán de la plantilla le va a entregar a cada uno un cartón pluma que mide uno por 0.75 firmado por toda la plantilla y le va a decir oye que muchísimas gracias por 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 apoyarles a lo largo de la temporada ¿cuánto vale eso? desde el punto de vista económico nada porque además hemos llegado también a un acuerdo con la empresa de los cartones pluma para que se convierta en colaborador nuestro a cambio de los cartones pluma ¿cuánto nos va a costar esa acción? no nos va a costar nada ¿qué valor emocional tiene? pues evidentemente tiene un valor emocional porque vuestro colaborador no va a percibir que sois gente que simplemente se acuerda de ellos para que al final de temporada tengan que otra vez aportar los 300 400 500 o 1000 a vuestro proyecto dice no no estos tíos ya que no me pueden dar un retorno muy grande por su propia disciplina o por su propio proyecto por lo menos se ocupan de atenderme es decir esa parte emocional os aseguro que los patrocinios y sobre todo de menor cuantía o de menor empaque os aseguro que la parte emocional es importantísima por no decir definitiva por no decir definitiva ¿eh? por no decir definitiva entonces yo trabajaría mucho en esa parte emocional en proyectos pequeños porque el retorno que vais a ofrecer evidentemente a través de los medios es muy 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 pequeño pero sin embargo también y lo uno a esto que os decía tenéis hoy en día posibilidades de hacer contenidos magníficos a través de las redes sociales oye hacéis un vídeo imaginaros ¿eh? hacéis un vídeo de un partido del evento un vídeo de un minuto minuto y medio seguro que conocéis a alguien que con una producción muy sencilla os puede hacer el vídeo y al principio ponéis oye pues evento tal y al final del vídeo de minuto minuto y medio aplicáis los logos del patrocinador de ese proyecto entonces oye ese vídeo pues empieza oye pues todos los deportistas de esa federación empiezan a girarlo por un sitio y por otro a través de las redes que hoy tenéis unas posibilidades muy interesantes para incorporar pequeños patrocinadores vamos a llamarles pequeños colaboradores solo falta imaginación y tiempo evidentemente y tiempo ¿eh? y tiempo ¿eh? y Carlos bueno creo que había otra pregunta sí hay otra pregunta que es de Ander no sé si la acabo de entender bien igual casi lo mejor es que lo plante él porque habla sobre el ejemplo que has puesto de Red Bull que realmente le parece muy curioso que saben un poco lo que hacen pero no entiende realmente realmente donde viene el retorno ¿no? para esa marca pero igual lo mejor es que él se abra el micrófono y lo explique ¿no? sí buenas Carlos ya que ha sacado el tema de Red Bull nada una curiosidad porque ellos están en otra liga sin ningún lugar a dudas se ve que hacen muchas acciones de muchos tipos sobre todo empezaron con los deportes no sé cómo decir los menos habituales extremos o bueno ¿en qué se supone que reciben luego esta gente el retorno? ¿tiene algún otro tipo de negocio tipo el audiovisual o algo así? porque dos equipos de Fórmula 1 no tiene cualquiera y esta gente lo tiene ¿en qué se supone por curiosidad que reciben el retorno? porque solo en la imagen de la bebida no será ¿tiene más nichos de mercado Red Bull? te contesto te contesto bueno primero hablo brevemente de bueno Red Bull no sabéis no sabéis algunos habrá cómo surge Red Bull es propiedad al 51% de un de un tipo austriaco que se llama Dieter Matesich este era director director comercial de director comercial de esto de una compañía que tenía que tenía muchos intereses en Asia y él era jugador de Squash entonces bueno pues hace 40-45 años cuando tenía que viajar por aquellos países pues se alojaba en determinados hoteles donde había pistas de Squash y bueno los propios hoteles organizaban pues partidos entre gente que estaba ya alojada es decir pues Dieter Matesich iba a recepción y decía pues hoy a las 10 de la mañana Ander jugaría un partido encantado contra aquel y entonces Dieter dice hombre pues voy a jugar contra Ander que evidentemente no te conocía de nada pero bueno pues jugabais un partidito y a partir de ahí cuando terminaba el partido les daban un brebaje fundamentalmente en esto era en sí en las zonas asiáticas etcétera en Tailandia les daban un brebaje pues que lo bebían y decían que cosa tan tan curiosa pero que bien me hace sentir bueno pues este hombre como emprendedor que era empezó a investigar sobre esto y si alguien os acordáis que seguro que lo haréis pues hace 30-35 años pues por ejemplo los Sanfermines venían por aquí unos minis con unas latas invertidas y todos decíamos esto que coño es esto que nadie lo conocía en aquel momento bueno esto simplemente es para que sepáis cómo surgió Red Bull a partir de ahí empezaron a implantar el producto en diferentes países del mundo no les ha resultado fácil porque por ejemplo para que os hagáis a la idea cuando se hizo aquí Sanfermines Fórmula 1 Red Bull no se podía vender todavía en Francia ahora sí por su contenido de taurina y apostaron como bien has dicho Ander inicialmente por los deportes radicales más extremos tan extremos que por ejemplo en Estados Unidos ha habido quien les ha denunciado y todo porque dice que sus deportistas son tan extremos que ellos mismos se obligan a hacer cosas tan radicales que en muchos casos se matan y ha habido quien ha demandado a Red Bull para decir es que tú con tu patrocinio obligas a ese a que haga cosas cada vez más extremas hasta que hasta que se matan bueno pero esto estas cosas pasan en América bueno ¿cómo tiene Red Bull su retorno? no os podéis imaginar las ratas que venden España y Portugal esto es una pregunta que dicen joder yo no veo que la gente beba tanto Red Bull en España y Portugal vende del orden de 100 millones de ratas al año de 100 millones de ratas al año el propietario de Red Bull es la quinta fortuna más importante en este momento de Europa y una de las más importantes del mundo también ¿cuál es su retorno? fundamentalmente conseguir que sus consumidores se hayan convertido en fans porque lo que hacen y este es el matiz y el resto para que lo entendáis lo que ellos hacen en cuanto a eventos se refieren tienen dos peculiaridades primera y muy importante ellos organizan sus propios eventos y de esa manera manejan desde la idea original hasta el desarrollo final es rarísimo que patrocinen eventos de otros aunque lo suelen hacer pero es rarísimo pero fundamentalmente organizan sus propios eventos y tienen eventos propios por ejemplo el Red Bull Fighters es el evento de las motos que saltan y dan volteretas el Red Bull Light Race que es el evento este de los aviones que hacen piruetas etcétera el Red Bull Clip Diving que por cierto lo hemos organizado en varias ocasiones aquí en Bilbao el de los clavados que se tiran ya sabéis al agua etcétera bueno ellos crean sus propios eventos y gestionan toda la comunicación y todo su desarrollo en 360 grados ¿por qué? porque dan exactamente lo que quieren que se vea cuando hicimos aquí el San Fermín Formula 1 las imágenes las grabaron cámaras que llegaron desde Austria y antes de lanzar el vídeo para que 147 países del mundo que eran en los que se podía haber Red Bull en aquel momento aproximadamente 500 informativos de todo el mundo ese mediodía dieran exactamente lo que Red Bull quería que dieran y habían convertido un evento en noticia porque son tan radicales desarrollando sus eventos que los convierten en noticias pensad mentalmente ¿cuántas veces no veis un informativo que termina con una imagen radical fundamentalmente de gente vinculada al mundo del deporte donde no lleva la imagen de Red Bull? es que son especialistas en crear comunicación ellos no organizan no hacen spot hacen eventos y os pongo el ejemplo de San Fermín si nosotros hubiéramos hecho el encierro a la mañana y a 100 metros alguien hubiera salido con un cartel y hubiera parado a un Fórmula 1 eso no era un toro que se lo llevaba por delante era un coche que hubiera parado y teníamos un problema porque lo que queríamos lo que queríamos era construir un evento no queríamos hacer un spot porque un spot si no sale bien lo volvís a grabar y lo volvís a grabar hasta que conseguís el objetivo pues Red Bull se ha convertido en un excelente comunicador y su retorno fundamentalmente retorno de marca ¿de dónde obtienen el retorno? de las latas que venden pero es que venden cientos de miles de latas en el mundo cientos de miles de latas no os podéis ni imaginar y fundamentalmente lo hacen en base a la comunicación no tiene ningún otro tipo de negocio audiovisual no, no el 50% del dinero que obtienen por la venta de latas que la lata no es barata lo invierten en comunicación ¿en qué? en tener esas dos escuderías en tener el Red Bull Ride Race en tener el Red Bull Key Diving en tener todo esto y crean sus propios eventos ¿eh? no tienen negocios fuera de ellos en temas audiovisual tienen su propia televisión entrar a la página de Red Bull tienen su propia televisión lanzan sus propios mensajes porque construyen todo insisto desde la idea original hasta la ejecución final así funciona Red Bull ¿eh? así funciona Red Bull a lo que iba es si por un casual porque en tus palabras lo he llegado a entender en algún momento si puede ser que hayan llegado a diversificar negocio por decirlo de alguna manera y pasar de hacer pues por ejemplo lo de los saltos que hacen también ahora en Bilbao de que antes fuera deficitario a que ahora fuera que de dinero para ellos bueno bueno haces una pregunta bastante interesante porque mientras que antes Red Bull la mayor parte de los eventos los llevaba a diferentes ciudades a cambio de conseguir una relación entre la propia ciudad y el evento y que eso le diera le diera ventana al exterior bueno ¿por qué vinieron aquí a Pamplona? es una obviedad por utilizar la estafeta pero sin embargo para Pamplona también fue interesante que vienen aquí los Red Bull porque el ayuntamiento de Pamplona con quien yo tuve que negociar durante un año y medio fue muy inteligente en la negociación dice hombre es que dejar la estafeta no se la dejó a nadie lo que pasa que también es cierto que tú puedes traer un evento que es único e irrepetible y donde el 99% de la gente de Navarra probablemente no tenga acceso a verlo nunca entonces tuvimos una negociación muy dura para que nos dejaran la estafeta pero ya yo también tuve una negociación muy dura por la gente de Red Bull para que si os acordáis los coches pudieran correr a la tarde también en la avenida del ejército porque tuvimos la oportunidad de conocer un evento de Fórmula 1 en Pamplona más allá de que de que los coches se vieran en la estafeta la única imagen que valía al exterior era la de los coches en la estafeta porque si lo pensáis mentalmente es lo único que vale la gente de Costa Rica o la gente de Nueva York ¿qué relaciona? la calle donde corren los toros ¿no? porque los coches corriendo por la avenida del ejército pues a nadie le hubieran llamado la atención en el mundo sin embargo el mensaje de en lugar de toros tenemos dos coches depende mucho porque evidentemente la estafeta es muy conocida en el mundo ¿no? y lo mismo pasa con lo de Bilbao todas las imágenes para que veáis el resto todas las imágenes que salen en el mundo del Red Bull cuando salta cuando salta alguno de los atletas que ellos llaman a todos sus deportistas atletas se ve de fondo siempre al Guggenheim ¿por qué? porque es lo que les relaciona con un edificio que es conocido en todo el mundo evidentemente o sea que su comunicación está muy... pero dicho esto a tu pregunta ante Red Bull para conseguir precisamente esa relación la mayor parte de las veces sus eventos los organizaba en ciudades donde llegaba a intercambios con la propia ciudad pues ceden el espacio etcétera a cambio de que yo monté un show que evidentemente va a colapsar la ciudad ahora se han convertido en eventos que están tan demandados que en muchos casos los cobran ¿eh? en muchos casos a ver si lo han convertido en... si ha sido primero una inversión para luego cobrar a cambio de eso en este momento Ander hay muchos eventos que si tú quieres tenerlos en tu ciudad los cobran ¿eh? si ya luego cobrar cobrar lógicamente cobrar tanto que tengas ganancias bueno las ganancias para ellos es vender latas porque como os he comentado antes las 500 televisiones que dieron el resumen de los coches en la estafeta a cambio de que ese evento a Red Bull le costara en aquel año os hablo de memoria aproximadamente unos 300.000 euros invirtió Red Bull en ese evento aquí el retorno que tuvo lo cuantificaron en aproximadamente 7 millones de euros ¿cuánto no vale un anuncio en un informativo de televisión? ahora ya hay anuncios en las televisiones pero en el 2008 no había entonces que tú terminaras un informativo de 500 informativos del mundo con un minuto de dos coches en las que se ve tu logo pues fijaros el retorno que puede tener su retorno era ese es decir si ellos se hubieran tenido que gastar en publicidad convencional lo que significaba salir en 500 informativos pues se hubieran tenido que gastar eso del orden de 7 millones de euros según su valoración que por cierto será muy aproximada porque la hacen para ellos no para otros entonces su retorno entonces era ese que se traslada por lo que antes en venta de latas en su día pero ahora ya muchos de los eventos se han convertido en algo tan especial tan singular y tan atractivo que evidentemente los cobran en cuanto a derechos lo mismo que alguien cobra por llevar el mundial de MotoGP o el mundial de Fórmula 1 ellos cobran por llevar determinados eventos porque te posicionan las ciudades es decir si aquí el Arga pues tuviera más profundidad pues igual podríamos haber traído el remote click diving bueno hubiera sido complicado porque no tenemos un Wagenheim que lo hubiera lanzado en cuanto a imagen se refiere pero bueno ya hemos hecho locuras con Raquel aquí no solo hemos hecho esto hicimos en Puente en la Reina un evento que se llamaba el Red Bull Creepers donde estaban los 10 escaladores del mundo escalando el Puente Románico o sea que que locuras ya se han hecho también pero si si vuelvo pues a tu pregunta creo que te respondería después ¿no Ander? si lo de los eventos bueno es algo que hay federaciones que también están haciendo bueno dicho esto dicho esto también Red Bull se casa con proyectos pequeños os recuerdo que patrocinado desde hace años a un remontista no sé si lo sabía si si ya lo sé digo que también hay federaciones según mis noticias no leeré ninguna para coger dinero que hay federaciones que hacen eventos para coger dinero también digo que igual primero es una inversión y luego es o sea es un gasto pero luego es inversión o sea a ver cómo me explico te has explicado te has explicado perfectamente Ander te has explicado perfectamente al final cuando yo quiero organizar una determinada actividad que me rente evidentemente tengo que valorar dentro de mi presupuesto si en la primera la segunda edición pues tengo que hacer una inversión evidentemente claro que lo tengo que valorar pero tendré que trabajar con estrategia y de manera adecuada ¿para qué? para que si hago una primera edición no me colapse y ya no puedo hacer la segunda porque mi inversión ha sido tan gorda que me ha arruinado sino que mi inversión la tenga medida para que piense que de una manera adecuada de una manera atractiva etcétera para dar a conocer eventos evidentemente hay que hacer también inversión pues que la tercera o la cuarta pues efectivamente me rente yo ya he hecho eventos en los que he perdido dinero en los que he invertido dinero pero ya sabía que en la tercera o la cuarta edición haciendo las cosas bien pues podía rentabilizarlos porque mi manera de mostrar a los patrocinadores que podía hacer un determinado evento era haciéndolo y yo he tenido patrocinadores que en la primera edición de un evento me han dicho que no porque lo que yo estoy convencido es que eran gentes que estaban esperando a ver si yo era capaz de desarrollar ese evento para involucrarse en la segunda edición y me ha pasado en numerosas ocasiones claro que sí y las federaciones por supuesto que organizan eventos para obtener recursos es que esa es su obligación esa es su obligación tratar de obtener recursos pues para gestionar entiendo todo lo que es su día a día su funcionamiento a la hora del año al margen de los recursos que le puedan llegar a la propia administración seguro eso sí nunca 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 hagáis algo que no sabéis hacer porque os vais a equivocar seguro seguro he dicho antes que los proyectos pequeños hay que adaptar perdón los proyectos grandes hay que adaptarlos a proyectos pequeños entiendo que los proyectos pequeños que no no valiosos que no no valiosos tienen que tener otra estrategia esas esas acciones de hospitalidad esas acciones emocionales esas acciones en las que tu patrocinador vea que te preocupas de él más allá de insertar una marca en un determinado espacio y por supuesto hay una cuestión básica es decir no hay que hacer nunca lo que no se sabe hacer yo cuando me he equivocado en algo es porque me he metido en algo que no se sabe hacer y me he equivocado siempre siempre lo que pasa es que después de 30 años pues ya gracias a Dios me equivoco menos pero no he contestado Ander Sí más o menos sí no ahora hay deportes tipo el el ciclismo el atletismo que se han popularizado mucho y es una fórmula de de obtener recursos pero pero es meterse en un cacao gordo es es difícil es difícil porque lo que más nos falta a nosotros es gente y sí Ander ¿qué federaciones? recursos pero muy difícil de llevar a cabo ¿de qué federación eres tú Ander? perdóname el ciclismo el ciclismo sí bueno sí es obvio el ciclismo yo fíjate yo soy un poco soy un poco crítico con el ciclismo y como nos estamos oyendo pues solamente así lo podemos decir aquí yo soy un poco crítico porque creo que el patrocinio del ciclismo está muy vinculado directamente a lo que son los equipos pero fuera de los acionados al ciclismo es decir si yo os preguntara que me dijerais dos o tres marcas que han patrocinado la vuelta ciclista España y ha terminado hace poco pues creo que tendréis dificultades para decírmelo sin embargo es decir creo que el patrocinio del ciclismo en el 90% del éxito está fundamentalmente en involucrarse a los equipos no a las competiciones bajo mi punto de vista ¿eh? y me gusta analizar un poquito estas cosas ¿no? y luego al hilo de lo que decías de atletismo hombre yo tampoco confundiría el atletismo con el running creo que realmente ahora lo que se ha convertido en una digamos en una pasión es el running ¿no? yo que hace años corría pues joder cuando corría la BV San Sebastián me parecía que había hecho un hito ahora el que no ha corrido siete maratones parece que es un pelado ¿no? y el que corría antes una pues parecía que era un fenómeno ¿no? entonces yo creo que las marcas se involucran al mundo del running fundamentalmente porque hay miles y miles y miles de personas aunque creo que esto también se va a ir también readaptando en poco tiempo pero el atletismo para mí es otra cosa ¿no? pero bueno esto ya es una opinión particular ¿no? creo que tiene más dificultad para conseguir patrocinios al atletismo que el mundo del running ¿eh? el mundo del running está más vinculado más vinculado a esas aficiones ahora sociales más que realmente al mundo del atletismo ¿no? pero insisto es una opinión particular ¿eh? ¿más preguntas? ¿eh? Sí yo a eso me refería exactamente que atletismo haga acciones de running para obtener recursos para el atletismo y el ciclismo lo mismo con el cicloturismo para obtener recursos para el ciclismo de competición pero claro no todos podemos o sea no todos pueden veo aquí pues por ejemplo que están de de judo y tal cuando pues ellos entiendo que no pueden hacer cosas de estas Sí evidentemente ¿no? primero lo que estás diciendo me parece perfecto es decir que la generación de ciclismo sepa cuál es el sector al que se tiene que dirigir para obtener recursos que realmente luego le permitan desarrollar esas acciones cotidianas a lo largo del año el deporte base etcétera lo mismo pasa con el atletismo es una evidencia ya sabes dónde están las posibilidades de negocio y está claro que judo, taekwondo y otras federaciones pues lo tienen más complicado pero es que yo insisto es que si me dierais los apuntes que tengo aquí lo tengo apuntado con letras de oro y lo digo siempre es que a mí me parece que las federaciones de cualquier comunidad de esa dimensión deberían deberían sentarse y valorar la posibilidad de llegar a acuerdos conjuntos para venderse de manera de manera conjunta y creo que tendría mucho más recorrido esto a otra escala pues se valoró en su día con los equipos de fútbol de segunda división que los equipos de fútbol de segunda división pudieran unirse entre ellos pues no lo sé los que quisieran seis, siete, ocho equipos y hacer programas de patrocinio globales para que una marca se pudiera vincular a diferentes equipos más allá de que los equipos fueran a las mismas marcas etcétera insisto a mí me parece que también en el patrocinio en proyectos de menos dimensión la unión hace la fuerza me parece que sí me parece yo lo insisto lo haría lo exploraría y creo que a muchas marcas se les daría una excelente solución de pues mira me puedo casar con ocho proyectos a la vez en lugar de que ocho proyectos me vengan de manera individual luego ya cada uno y antes tendrá que saber cómo cómo reparte esa serie de recursos pero prefiero digo el 30% de 100 que el 50% de 100 así que ¿más cuestiones? ¿seguimos? bueno el patrocinio digo es una especialidad multidisciplinar pero lo uno un poco con una slide que había antes que la repito un poquito que es esta el patrocinio es líquido para las empresas es multidisciplinar perdón aquí dentro de una compañía dentro de un departamento que decide vincularse a un proyecto a partir de ahí empiezan el resto de departamentos estrategia ventas comunicación a todas las secciones de una compañía les afecta el patrocinio y ahora puedes decir ya pero es que la mayor parte de los proyectos que nosotros tenemos no los apoyan compañías que tienen todo esto ya pero la mayor parte de los proyectos que vosotros tenéis cuando alguien si no es muy grande en cuanto a patrocinadores se refiere también quiere tener todo esto lo que pasa que igual es una persona la que decide cómo hacer todo esto por eso los propietarios de proyectos no muy grandes tenéis la obligación de asesorar a vuestros patrocinadores diciéndoles que les vais a ayudar en cómo comunicar el patrocinio que vais a desarrollar una acción de presentación de ese acuerdo de patrocinio que os vais a ocupar de decir cuándo pueden desarrollar algún tipo de acción para obtener más rendimiento es decir al final una compañía puede tener a muchas personas para hacer todo esto pero un proyecto pequeño tiene a una persona que tiene que hacer también todo esto el patrocinio es multiespecializado llega a todos los sectores a todos los sectores a todos los sectores a eso me refería es una sinergia ¿a qué me refiero con esto? que no solo colocar una valla es decir el patrocinio no es uno más uno igual a dos no esto me lo lleváis oyendo durante toda la mañana el patrocinio es algo más y así se entiende a lo largo de este año y así se va a entender si no tenéis la posibilidad de ofrecer acciones más allá de que el logo esté en un determinado espacio va a ser difícil que consigáis patrocinadores por eso digo que es eso es decir es relación un patrocinio mejor a la propiedad es decir a vosotros la propiedad mejor a la marca ambas se alimentan ambas se dan información oye qué tal estás estás a gusto pues no mira esto no me gusta eso me gusta oye pues mira estoy muy satisfecho oye qué bien se me ve no sé dónde te agradezco mucho que me dijeras que el logo está mejor en azul que en blanco es decir todo eso es decir un patrocinador necesita estar en continua relación con el patrocinado y que vea que se ocupa más allá de aportar unos recursos más allá de aportar unos recursos fundamentalmente relacional me lo lleváis oyendo toda la mañana si no somos capaces de crear relaciones a través del patrocinio lo tenemos muy complicado se construyen relaciones entre patrocinados y patrocinadores porque por encima del evento que vayamos a organizar o por encima de la actividad que vayamos a desarrollar estamos las personas pensar en algún patrocinio donde no haya relaciones entre personas es imposible el patrocinio es racional y tenemos que cultivar mucho esto y lo que os decía también antes por mucho que estéis pensando que estamos hablando de cosas un poco irracionales desordenadas no, no el patrocinio requiere ciencia y orden y los resultados se tienen que medir y al final aunque no se midan porque el patrocinio no es muy extenso en lo que os decía antes decía Red Bull valoró el 7 millones bueno hay gente que se dedica a estas cosas pero eso no se puede hacer con patrocinadores pequeños pero insisto en lo que decía al principio imaginaros que mañana obtenéis un patrocinador pequeñito para vuestro proyecto que os aporta no lo sé 2.000, 3.000 1.500 euros me da igual 4.000 y decís ya pero es que a este no le vamos a poder sacar nunca en la prensa o va a ser muy difícil que salga o qué repercusión va a tener oye si os da los recursos os los da para algo para una actividad que vayáis a desarrollar para una actividad regular que se vaya a desarrollar durante fines de semana y además le vais a poner un cartelito y le vais a sacar en donde sea y oye no os cuesta absolutamente nada coger un día vuestro móvil y hacer unas imágenes insisto un pequeño vídeo una pequeña información de cómo se ha desarrollado la actividad en la que vuestro patrocinador ha estado y además en ese vídeo me voy a preocupar de que salga su cartel y no solo eso cuando termine el evento que he organizado voy a coger a uno de los protagonistas lo voy a poner en un relab en un relab donde se va donde se da la marca del patrocinador y voy a hacer un pequeño vídeo oye pues la competición la verdad es que me ha gustado y tal oye y agradecemos muchísimo a la marca tal que nos patrocine es que hoy tenéis unas posibilidades de hacer contenidos muy muy interesantes si eso si ese trabajo ya se lo dais a vuestro pequeño patrocinador a vuestro pequeño colaborar ya le estáis ofreciendo un retorno el primero y más importante que os habéis ocupado de él que es una cuestión emocional y es lo que va y es lo que valoran y segundo estáis insisto creando un pequeño dosier que cuando termine ese acuerdo de patrocinio lo podéis enseñar mirar aquí tienes en un pendrive mira los seis vídeos que grabamos oye aquí tienes una copia del cartel donde venía el soporte y aquí tienes unas fotografías de la instalación donde te colocábamos y aquí tienes tal somos capaces de construir un retorno por sencillo que sea claro que somos capaces se nos tiene que pasar por la cabeza yo estoy convencido que participo como patrocinador en un proyecto de cualquiera de vuestras federaciones yo estoy seguro que con cinco ideas diferentes sois capaces de construirme un retorno al patrocinio que me encanta desde el punto de vista gráfico con las fotografías con unos vídeos insisto solo hay que dedicarle tiempo solo hay que dedicarle tiempo y tener claro que el patrocinio no se acaba cuando firmáis el acuerdo que empieza eso es bueno para poner digo para obtener un rendimiento correcto es obligado a aplicar conocimientos bueno básicos y poder evaluar los resultados más allá del resultado económico insisto porque el Betia sí que valora el resultado económico y dice joder este año hemos aumentado en 100 las pólizas que bien y tal o nuestra notoriedad yo recuerdo que los primeros años del acuerdo de patrocinio del Betia había una cantidad flexible que era o que estaba basada en que la marca obtuviera ese año un punto más de notoriedad entre los usuarios de seguros en Navarra y hubo un momento en que quitaron ese punto ¿por qué? porque ya no podía obtener más notoriedad entonces eso es evidente que para marcas que patrocinan proyectos grandes pues se pueden ver pero para proyectos pequeños que nos cuesta preparar un dossiercito con unas fotografías de cuál ha sido nuestra actividad y aquí tenéis a los niños participando en el evento que hemos organizado o en una liga regular para hacer un dossier y decirle oye mira un pequeño informe mira tu patrocinio se sumó a otros patrocinios nuestra realidad a lo largo del año ha sido esta nuestro presupuesto ha sido este hemos participado en estas actividades insisto que cuando no tenéis la posibilidad de ofrecer un patrocinador o perdón un retorno un patrocinador un retorno de marca y de imagen muy importante la atención pasa a ser lo fundamental lo emocional ¿eh? bueno y el patrocinio digo no es un fin sino un medio ¿eh? el patrocinio no llega porque alguien en un momento dado diga joder cuánto me gusta esto aporto estos recursos bueno a veces llega también pero no es lo normal ¿eh? sino que el patrocinio es un medio para conseguir un objetivo ¿eh? por lo tanto los patrocinios se reflexionan se valoran las marcas ven si es interesante o no es interesante vincularse a un determinado proyecto a un determinado generación ¿eh? y lo que digo aquí al final digo cuanto más interesantes sean los valores y la estrategia de un proyecto pues más fácil tendremos que conseguir más fácil tendremos conseguir un patrocinador pero insisto conseguir un patrocinador no es sencillo es una evidencia ¿eh? pero es mucho más difícil mantenerlo ¿no? entonces este decálogo lo termino con lo termino con esto el patrocinio digo no es solo insertar una marca o un logo principalmente es activación emoción experiencias y atención ese es el patrocinio actual y el patrocinio de futuro si no sois capaces aunque sea a pequeña escala de activar el patrocinio de emocionar con lo que hacéis de convertir en experiencias lo que hacéis y de atender a vuestros patrocinadores vais a tener muy complicado poder obtener patrocinios por pequeños que sean los proyectos ¿eh? más interés hay que tener todavía si cabe en los proyectos pequeños para obtener los patrocinios y me voy a saltar las estas slides y voy a llegar al final ¿cuánto tiempo tenemos? ¿cuánto? vamos a ver lo que consideres pero bueno yo lo dejaría en unas 10-15 minutos como mucho Carlos perfecto pues entonces vamos a pasar vamos a pasar que esto va a ejemplarizar lo que hemos hablado bueno y así me hacéis alguna pregunta que encantado así además como se me ha olvidado subirme agua pues así me hacéis alguna pregunta pero dicho esto bueno también os tengo que pedir disculpas por una cuestión el hecho de que yo no haya tenido formación más allá de mi experiencia evidentemente la he tenido a lo largo de los años pero no de origen me hace que sea un poco irracional también en mis digamos en mi manera de contar porque soy un apasionado de lo que hago y creo que lo traslado con mi manera de contar eso significa que os tengo que pedir perdón porque en algunas ocasiones pues puede parecer que no tengo cierto rigor pero en cualquier caso creo que es más atractivo contar las experiencias con pasión que evidentemente más allá de ver un documento un ordenador y leerlo entonces voy a pasar mañana veremos cosas muy interesantes bueno y luego está os lo voy a poner por curiosidad si no sois capaces de esto de activar de emocionar de experiencias y de atención mañana veremos estas slides también hay otra alternativa que es esta que por cierto está en Navarra ahí tenéis la basílica del patrocinio esto en última instancia ¿sabéis que esta iglesia está en Navarra o no? pues ahí la tenéis basílica del patrocinio en la zona media si alguien no consigue patrocinios de manera racional pues nada pues se puede acudir aquí bueno me ha parecido con eso bueno mañana hablaremos de estas cuestiones cuestiones de estética pero mirad quiero llevaros a esto yo no sé si Juan ¿estabas todavía involucrado al proyecto en este momento? ¿no? Anaita ¿te suena? no estás una etapa a la que estoy fuera y luego vuelvo con la camiseta de 200 perfecto bueno pues mira me alegro mucho que hayas dicho lo de 200 y ahora os digo por qué hemos estado hablando a lo largo de la mañana de que una parte muy importante de proyectos pequeños es justamente la parte emocional la parte experiencial y alguien puede decir coño es que el Betiano es un proyecto pequeño evidentemente no lo es pero si lo es si lo es el resto de patrocinios que tiene el Betia si yo os pregunto a quienes estáis aquí ¿sabéis quién patrocina a Anaita Suna? estoy seguro que me decís que el Betia pero si os digo ¿sabéis decirme otro patrocinador del Betia? uff casi me cortaría la mano y no me diríais ninguno ¿por qué? porque el Betia ha fagotizado por completo el patrocinio del equipo sobre todo del primer equipo hasta tal punto como os he dicho al principio de la mañana que patrocinios de esa naturaleza llegan a ser a veces hasta entre comillas negativos porque cuando se va el patrocinador después de 14 años de un proyecto es muy difícil conseguir un patrocinador que sustituya porque prácticamente vas a estar 2-3 años de manera machacona insistiendo a los medios de comunicación para decirles que por favor que den el nuevo nombre del equipo porque ya no se llama el Betia porque nosotros nos vamos a seguir dirigiendo popularmente al equipo como el Betia ¿cuántos años después no se le llamó al Reynolds el Reynolds? ¿cuánta gente no le llama todavía al equipo de Banco Estudatorial Tau cuando no se llama Tau hace 15 años? ¿por qué? porque los patrocinios a veces se consolidan tanto a través del naming que fagotizan al resto de los patrocinadores ¿ya qué voy con esto? pues dentro de las reuniones de trabajo que se establecían en Anaita para valorar la atención a los patrocinadores pues en una reunión de trabajo se puso encima de la mesa que el equipo cumplía su partido número 100 en la liga de Soval bueno pues vamos a aprovechar un acontecimiento de ese tipo que es muy importante para poder desarrollar alguna acción con nuestros patrocinadores que no sean el Betia que también lógicamente y que ellos sientan que nos ocupamos de atenderles más allá de que nos aporten unos recursos para que el equipo pueda jugar porque sin esos recursos y solo con los del Betia el equipo no juega entonces desarrollamos esta acción cuando pensamos que celebrábamos el partido número 100 con tan buena suerte además de que fuera en casa hicimos lo siguiente aquellos patrocinadores a todos a los que por supuesto en virtud a su acuerdo de patrocinio ya les dábamos unas tarjetas para que ellos pudieran a sus empleados a sus socios etcétera poder entregar y que pudieran ir a los partidos les invitamos a lo siguiente les dijimos que de manera especial queríamos relacionar una celebración que era la del partido número 100 en la liga sobal es decir ya la cuarta temporada en la liga sobal sabéis que en la liga sobal hay 16 equipos por lo tanto 15 partidos en casa 15 fuera 30 por lo tanto ese era el partido número 10 de la cuarta temporada en la liga sobal y que hicimos llamamos a los responsables de los patrocinadores y les dijimos mirad gracias a vosotros a todos quien aporta 1 y quien aporta 100 vamos a celebrar un acontecimiento muy interesante que es nuestro partido número 100 en la liga sobal y queremos celebrarlo con vosotros y de manera especial con vosotros con los que además del Betia nos ayudáis para que el equipo salga adelante vamos a preparar una acción coincidiendo con ese partido que es en casa en la que primero queréis o queréis perdón queremos que nos acompañéis en el palco que habitualmente venía ese día queremos que nos acompañéis todos os vamos a hacer un reconocimiento en la cancha y después del partido vamos a hacer un pequeño agape con los jugadores etcétera porque insisto queremos agradeceros que nos acompañéis a lo largo de 100 partidos hicimos estas camisetas que tenéis aquí con el número 100 figuraba gracias escarricasco etcétera estas camisetas que no sé si las veis bien tenían las firmas de todos los jugadores de la plantilla y debajo del 100 los logos de todos los patrocinadores y también en el pecho obviamente el del Betia bueno pues cuando llegó el partido todos los representantes de los diferentes patrocinadores estuvieron en el partido incluso las instituciones porque hay una cosa que es y la debéis escribir con letras de oro sobre todo las federaciones que una parte muy importante de vuestros recursos dependen de la administración a la administración hay que atenderle exactamente igual que a los patrocinadores privados lo mismo no cometéis nunca ese error otra cosa es que quieran cosas diferentes y que se les aporten cosas diferentes pero a un patrocinador público hay que atenderlo de la misma manera que a un patrocinador privado exactamente igual y aquí por lo tanto estaban representados aquí tenéis a José Mari Berigain de IMQ a Carlos Eslava del Betia este es Iñaki que entonces era el presidente Inigo Adín que entonces era el consejero Oscar Ninsausti de la Caixa etcétera 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 se les fue llamando a todos todos salieron a la cancha cada jugador de la plantilla les iba dando la camiseta donde figuraba el 100 más sus logos en pequeñito pero hicimos una cosa muchísimo más especial para que veáis hasta dónde tenemos a veces que diseñar nuestras acciones de patrocinio y fundamentalmente de hospitalidad y convertir una experiencia el partido número 100 significa que estábamos en la cuarta temporada pero había patrocinadores que sólo habían estado en las dos primeras temporadas pero gracias a esos también habíamos llegado al partido 100 porque no llegas al 100 sin el partido 60 y a esos también les llamamos y les dijimos que queríamos invitarles a celebrar el partido 100 con ellos y la respuesta era joder pero si yo no patrocinó al equipo ya pero eso no nos importa es que gracias a ti hemos llegado al partido número 100 y por supuesto estuvieron allá y su logo estuvo en esa camiseta porque eso es una manera siempre de dejar la puerta abierta porque un patrocinador ha podido dejarlo por lo que sea porque se le ha acabado un ciclo porque económicamente no puede por lo que sea pero vosotros que tenéis normalmente proyectos pequeños tenéis la obligación de atender de manera exquisita no sólo a vuestros patrocinadores del momento sino de los patrocinadores que habéis tenido porque gracias a eso os desarrolláis vuestra actividad ¿alguno de esos patrocinadores volvió después? ¿volvió por esto? no probablemente no porque pudo volver es una evidencia bueno es una de las para mí es una de las acciones más exquisitas en las que yo he podido participar por el resultado que tuvo ¿cuánto costaron esas camisetas? no lo sé 100 euros 200 me da exactamente igual ¿cuánto costó el agape de luego? no sé como lo hace Anita pues a precio de costo me da igual ¿cuánto costó esa acción? 500 euros ¿cuánto costó desde el punto de vista emocional? no tiene precio sobre todo con los patrocinadores que no son el Betia porque incluso Carlos Slava que es un exquisito como podéis observar ni siquiera puso la camiseta con el logo suyo sino que puso la camiseta con el logo de los demás y no hubo que decírselo no hubo que decírselo bueno pues a los tres años y medio hicimos la acción con la camiseta número 200 que ¿cuánto se acordará? no la pudimos hacer en la cancha porque la hicimos coincidir con un partido importante y tuvimos que hacer la acción en el interior de la instalación pero el concepto era el mismo era exactamente igual ¿por qué? porque a los patrocinadores pequeños y que en este caso tienen mucha menos notoriedad que el patrocinador principal hay que atenderlos con más exquisitez y mirad esto fue en la misma temporada a Anita le dieron el título al mejor equipo deportivo del año concedido por el gobierno de Navarra y le entregaron este galardón al presidente del club a Iñaki aquí está obviamente el club no puede invitar a todas las personas que quiera a la entrega del galardón porque aquí está limitado pero sin embargo le pedimos permiso al gobierno de Navarra para que el galardón no pero que el diplomita que entrega junto al galardón nos lo dejara replicar e hicimos este acto en Anita el galardón no insisto pero replicamos el documento el pergamino como se le quiera llamar el documento en el que figuraba el Betia Anita Suna ha sido elegido el mejor equipo del año etcétera e hicimos uno para cada uno de los patrocinadores aquí está con el logo del Betia aquí con el logo de IMQ aquí con el logo de Doepa etcétera etcétera hicimos esta acción en el club y el presidente les dijo a todos los patrocinadores fundamentalmente a todos los que no eran el Betia que como podéis observar tenía el mismo tamaño de cuadrito que los demás les dijo oye gracias a vosotros a todos que igual al Betia le cuesta mucho esfuerzo lo que nos aporta pero al que nos aporta diez veces menos le cuesta proporcionalmente más esfuerzo gracias a todos vosotros hemos podido optar a que este año el gobierno de Navarra nos entregara el galardón a mejor equipo del año y lo queremos compartir con todos vosotros porque gracias a la suma vuestra somos capaces de sacar este equipo adelante no solo a la aportación del Betia gracias a los pocos que suman un mucho bueno pues este es el modelo que vosotros debéis aplicar a vuestros proyectos modelos fundamentalmente emocionales ¿por qué? porque en la mayor parte de los casos no podéis ofrecer un retorno muy grande pero os aseguro que este es el modelo que desde estos meses en adelante es el que están empleando las grandes compañías que se vinculan a proyectos deportivos yo he tenido la oportunidad estos meses de participar en varias mesas de debate etcétera etcétera y en todas una de las conclusiones era esa desarrollar acciones emocionales experiencias acciones emocionales experiencias este es el reto este es el reto porque las compañías cada vez se están relacionando más de esa manera con los proyectos a los que van a patrocinar y los que tenéis proyectos pequeños coño lo tenéis a huevo porque tenéis que ser tenéis las posibilidades ya que no tenéis ese retorno grande en cuanto a notoriedad en cuanto a marca en cuanto a impacto tenéis la posibilidad de desarrollaciones de hospitalidad muy sencillas a ningún costo si cabe más allá de invertir tiempo y por supuesto lo que os digo los contenidos a través de las redes y este tipo de cosas este es el patrocinio este es el modelo de patrocinio en el que vais a tener que trabajar bajo mi punto de vista bueno esto ya lo veremos mañana que hay por aquí cosas muy interesantes para ver a ver preguntas por favor Carlos comentan si cuanto comentan Jallone de taekwondo y luego un poco también hace referencia a ver si existe una bolsa de patrocinadores de impuestos ¿no? perdón que no he escuchado perdona repíteme por favor a ver si existe alguna bolsa una bolsa de patrocinadores que de alguna manera estén dispuestos a patrocinar deporte y que que bueno que pueda estar ahí disponible entiendo ¿no? es decir que sea el patrocinador el que ya esté buscando proyecto entiendo yo existen patrocinadores que buscan proyectos yo trabajo para alguna compañía que busca proyectos no existe una bolsa como tal pero es una una excelente pregunta pero yo lo haría a la inversa yo generaría contenido y ofrecería la posibilidad de que hubiera una bolsa de patrocinadores y me explico he dicho al principio de la jornada que a mí me parece que en proyectos pequeños la unión hace la fuerza si yo tuviera la posibilidad de agrupar en este caso a federaciones y de construir un programa de patrocinio daría el siguiente paso le daría mucha notoriedad primero porque sería pionero en ese sentido segundo lo comunicaría de una manera muy bien pensada para generar para generar interés sobre ello me buscaría como primeros patrocinadores a medios que me pudieran dar visibilidad que me pudieran dar visibilidad y a partir de ahí no sé a qué entidad o a qué institución le diría que trabajara conmigo lo lógico sería pues a través en este caso del instituto que trabajara conmigo en generar esa bolsa de patrocinadores ¿por qué? porque luego va a haber alguien que va a tener que redistribuir esos recursos es decir a ver si soy capaz de explicarme genero contenido ese contenido lo pongo en valor y lo comunico genero interés y a través de generar interés alguien tiene que dedicarse a gestionar esos patrocinios entiendo que al tratarse de federaciones tiene que ser un organismo del que dependan básicamente las federaciones por ejemplo el propio instituto no sé no sé voy a decir igual una parcialada no sé a través de la pero el camino para mí sería ese y estoy convencido de que había estoy convencido no porque yo le he hablado con alguno estoy convencido que en Navarra habría patrocinadores que querrían involucrarse a proyectos con esta modalidad si Carlos si me dejas que te comente aquí las federaciones ni pertenecen al instituto ni son parte del instituto de alguna manera es cierto que asumen algunas funciones delegadas digamos propias del gobierno pero en realidad son entes independientes entonces yo esta fórmula que planteas se me ocurre por ejemplo que tanto en Cataluña como en Euskadi como tal existe lo que es también una agrupación de federaciones deportivas aquí podemos tener una cosa un poco en una línea parecida con lo que son los servicios comunes que dan servicios administrativos de gestión técnicos a algunas federaciones pero la figura esa existe de alguna manera ya consolidada en algunas comunidades potentes como estas que te he comentado por otra parte veo que aquí también bueno sabes sois conocedores que tenemos una fundación que es pública donde sí que funcionamos un poco con una la fundación Miguel Indurán sí que funciona un poco con una serie de patrocinadores creando un poco esa especie de bolsa de trabajo de bolsa de patrocinadores a la que hacéis un poco referencia y bueno sería un poco si se fomentase desde aquí prácticamente buscar un poco lo mismo que ya lo estamos logrando para al fin y al cabo toda la repercusión y sobre todo allá donde van dirigidos al final los fondos que logramos de la fundación Miguel Indurán son a nuestros deportistas a nuestros deportistas federados de todas las federaciones que están aquí o a otros servicios que se planteen siempre un poquito para eso entonces bueno yo creo que el tema debe ir por asociaciones nuevas o por asociaciones por sinergias que se produzcan entre no se vea por ejemplo a Monse a Jallone pues que digan oye pues mira vamos a intentar vender un proyecto de lo que son los deportes de las artes marciales de los deportes de lucha se me ocurre la primera locura que se me ocurre y en ese sentido oye pues trabajar o veo que estaba por aquí también la de de Erick Irola pues el Erick Irola que coge a muchas federalidades autóctonas junto con la pelota a un patrocinador que si por ejemplo se pueda sentir muy identificado con la con 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 la idiosincrasia un poquito de nuestro territorio de nuestro tal y que vea que que fomentar un poco todo lo que es igual del deporte autóctono todo lo que es el deporte nuestro relacionarlo con nuestra cultura con tal le pueda interesar ¿no? no lo sé son son unas pequeñas ideas que se me ocurre ahora que quería comentar bueno dos tres cuestiones respecto a esto que dices cuanto primero efectivamente bueno sin conocer un poco el bueno pues igual son las propias federaciones las que deciden que una de ellas represente a todas ¿no? y luego pues desde el punto de vista que encarguen a alguien que no voy a ser yo para que nadie diga nada y nunca que alguien que se dedique a estos menesteres pues les pueda echar una mano ¿no? a mi me parece que sería una buena solución dicho esto insisto me parece que unos pocos hacen un mucho y yo estoy convencido que hay empresas que participarían en ese modelo y tercero justo al ir a lo que decías ahora al final cuanto mañana además de ver unos documentos gráficos que van a acompañar a este documento que hemos visto hoy os daré unas pautas de cómo a los patrocinadores normalmente les gusta que se les presenten los proyectos fundamentalmente no para que deis en la diana sino para que acerquéis el tiro a la diana ¿eh? que yo muchos tiros de los que lanzo muchos no la mayor parte van fuera también o sea que no os penséis que ¿eh? así que ¿eh? entonces un poco esas eran las premisas un poco de lo de mañana ¿eh? y pensar un poco en lo que hemos debatido porque quizás bueno lo que he comentado sí algún debate también ¿no? en alguna de las ideas que han salido pues para que mañana las podamos comentar oye pues mira he dado vueltas a esto lo que queráis me tenéis a vuestra entera disposición hoy ya mañana por supuesto y en cualquier otro momento encantado ¿eh? Perfecto Carlos pues muchas gracias yo creo yo quería cerrar precisamente con lo que acabas de comentar ahora en la línea de que de que penséis un poco sobre lo que se está comentando aquí que mañana pueda ser una jornada de más aprovechamiento en este sentido de que vosotros participéis más y podáis plasmar sobre la mesa alguna idea que Carlos os pueda no sé asisorar así rápido sobre sobre algún ejemplo puntual de decir oye pues yo igual tiraría por aquí o haría esto o has pensado hacer lo otro o que y que bueno que todos podamos coger al final ciertas ideas ¿no? que sea algo no sé de alguna manera una formación que nos sirva un poquito a todos aprender de algún ejemplo muy puntual ¿no? y bueno pues poco más os invitamos mañana otra vez a las 12 seguiremos otra vez con la segunda parte de estas ponencias gracias por vuestra asistencia y bueno gracias sobre todo Carlos y bueno nos vemos mañana gracias Monse que envidia me has dado hace 10 segundos Monse ahora voy a por ella bueno gracias a vosotros a vosotras a mañana adiós adiós bueno Carlos Carlos me oyes gracias